¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. En cada una de las 30 delegaciones que existen alrededor de la República, desde Tijuana hasta Mérida, hemos realizado en cada una de las delegaciones este ciclo de conferencias. Entonces, vamos a intentar hacerlo lo más dinámico posible. Estamos iniciando. Vamos a presentarles a continuación cuáles, ahora sí, los temas que vamos a estar viendo y quiénes son nuestros ponentes. Bueno, pues estaremos hablando por parte y estaremos iniciando por parte de la PRODECON. Estarán iniciando el licenciado Luis Ramírez. Después, perdón, estará iniciando el licenciado Eric Axel Martínez, nos estará hablando de plataformas digitales. Después, el licenciado Luis Ramírez nos estará hablando sobre el tema de donatarias, todas las modificaciones que hubo en el tema de donatarias. Estos temas los abordaremos de forma muy rápida, muy sucinta. Alrededor de 10 minutos nos llevarán estos dos temas. Y después daremos paso a los temas que trataremos de forma, pues digamos que más de fondo. Daremos palabra a la palabra a nuestros ponentes. Estará con nosotros el doctor Juan Carlos de Obeso Orendain. Estará también el maestro Rubén Félix Vallejo, el maestro José Luis García Segura y su servidor César de la Torre. Juan Carlos de Obeso Orendain nos estará hablando sobre las normas antiabuso y las facultades, las nuevas facultades de los visitadores. Rubén Félix nos estará hablando sobre el tema de devoluciones y, bueno, esta como tal es una reforma que ya esté consumada, pero bueno, está ahorita muy precisamente en boga, que es el tema del outsourcing. José Luis García nos estará hablando del aseguramiento precautorio de la cancelación de certificados de diseños digitales y su servidor César de la Torre. Les estaré hablando sobre el tema de los acuerdos conclusivos, pequeñas modificaciones que hubo y si hay espacio aún, estaremos, daremos pie para el tema, para diversos temas de. En materia de reformas al código fiscal. Entonces, bueno, pues, pues, si gustan, por favor, Eric, no sé si estás por ahí. Te cedo la palabra, por favor. Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar con la pequeña charla. Ok, bueno, pues, yo les estaré hablando acerca de las plataformas tecnológicas. Como ya sabemos, pues, bueno, a partir del ejercicio fiscal 2020, se, bueno, incluyó lo que es este nuevo esquema de tributación. Un poco de los antecedentes, pues, como todos sabemos, el 8 de septiembre se presentó la iniciativa con proyecto, este, del decreto por el que se adicionan, derogan y reforman, este, diversas disposiciones. Entre ellas, la ley de impuestos sobre la renta, la ley, este, al valor agregado, impuesto al valor agregado y el Código Fiscal de la Federación. Y, bueno, llevando el cauce legislativo, pues, actualmente, este, el 5 de noviembre, ya tenemos lo que es el dictamen a la minuta de este decreto, en donde, pues, bueno, la Cámara de Senadores, este, rechaza lo que es prácticamente el aumento a lo que son las tasas que se van a aplicar a este nuevo esquema de tributación. Ahora, hay dos, este, reformas, principalmente. La primera es con respecto a los prestadores de servicios. Con respecto a estos prestadores de servicios, pues, bueno, anteriormente teníamos una tarifa, una tabla, este, progresiva, respecto a estos, este esquema de retenciones con los ingresos que percibían este tipo de personas. Actualmente, pues, bueno, se establece que va a ser una tasa única. La primera propuesta, pues, fue del 2.8 por ciento con respecto a servicios de transporte terrestre de pasajeros, servicios de hospedaje del 5 por ciento y en la generación de bienes, pues, era del 2.4 por ciento. Y, pues, bueno, ya la Cámara de Senadores, pues, señaló y bajó lo que eran estas tasas únicas. Dentro de la exposición de motivos, pues, señalaban que era complicado para las aplicaciones aplicar, pues, una tarifa progresiva en virtud de que, pues, eran muchas las operaciones de los contribuyentes y que, pues, por ello se destinaba a una tasa única. Y que, bueno, esta tasa, este, se disminuía, pues, atendiendo, obviamente, a las circunstancias actuales acerca de la pandemia que estamos visitando y que, con ello, pues, incentivaría, pues, bueno, el desarrollo. Otra de las reformas importantes a lo que son plataformas tecnológicas, pues, es con respecto a la ley de impuesto al valor agregado. Este, recordemos que, bueno, esta ley, pues, nos hace la diferencia entre prestadores, este, residentes en el extranjero que brinden servicios digitales. Ahora, dentro de estos servicios digitales, pues, bueno, podemos encontrar cuatro tipos de servicios digitales y la reforma va principalmente acerca del servicio digital contenido en la fracción segunda con respecto a los servicios de intermediación entre terceros. Es decir, estas aplicaciones como Uber, Didi, este, Airbnb, que brindan servicios a través de las reformas tecnológicas, se quita la exención o la no aplicación, este, del impuesto al valor agregado por respecto a los servicios de intermediación que tengan por el objeto de enajenar bienes, muebles, trabajados. Entonces, algo muy importante aquí es que, pues, bueno, señalaba en la exposición de motivos que esto era debido a que lo que estaba hasta cierto punto no sujeto a IVA, pues, es prácticamente el bien que se enajena. Sin embargo, el servicio, este, de intermediación, pues, bueno, no tendría que haber una distinción porque al final del día ese servicio, pues, generaba lo que era el impuesto al valor agregado como todos los demás. Entonces, se deroga esa fracción y, además de ello, se exoneran obligaciones fiscales. ¿Cuáles son las dos personas, este, que se exoneran obligaciones fiscales? Pues, bueno, los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que prestan servicios digitales. No estamos, este, señalando los servicios digitales de la fracción segunda que son los de intermediación, sino, por ejemplo, Netflix, algún club en línea como estas páginas de Tinder o alguna página de enseñanza. Estas páginas, estas, este, servicios digitales, estas residentes en el extranjero que brinden este tipo de servicios y que lo hagan a través de una intermediación, es decir, de otra aplicación que efectúe los cobros. Pues, bueno, la ley o los legisladores, en este caso, señalaron que, pues, no era tan necesario que cumplieran con estas obligaciones, lo que era publicar los precios del IVA, este, proporcionar información. Puesto que, pues, bueno, estas obligaciones se cumplían a través de estos intermediarios y terceros y que, pues, bueno, estas plataformas tecnológicas que no tenían tanta capacidad económica, pues, pudiera brindarles ese acceso para poder contribuir, pues, en lo que era servicios digitales aquí en México. Ahora, esta lámina nos va a servir para poder señalar una reforma también importante con respecto al bloqueo temporal. Es decir, se dieron cuenta la autoridad fiscal que, pues, bueno, este tipo de aplicaciones no estaba cumpliendo debidamente con las obligaciones fiscales que, pues, tenía, ¿no? Entre ellas, pues, era ofertar el IVA, ¿no? Cobrarlo, presentar las declaraciones, señalar un domicilio en territorio mexicano, además de un representante legal. Bueno, de todo esto, pues, lo que hacen es presentar un bloqueo temporal para que no puedan acceder a este, acceso a la plataforma de internet y no puedan brindar estos servicios digitales. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que generan un bloqueo temporal, hablando de servicios de intermediación? Pues, el no retener el IVA a los prestadores de servicios, este, bueno, ya sean personas físicas o bien las personas residentes en el extranjero. Y, bueno, ¿cuáles son las obligaciones para aquellos prestadores de servicios digitales en general? Pues, que no se inscriban al RFC, que no designen un representante legal, que no tramiten su firma electrónica, que no proporcionen la información al SAT y que no calculen y paguen lo que es el IVA. Algo también muy importante es que, pues, bueno, si estas personas no cumplen con la inscripción al RFC, no designan un representante o un domicilio fiscal, pues, es muy lógico que la autoridad no pueda notificarles esta resolución de incumplimiento y esta resolución de incumplimiento se va a notificar directamente en el Diario Oficial de la Federación. Para las demás obligaciones, pues, se pretende o se entiende que se va a notificar directamente al representante que hayan designado estos prestadores de servicios digitales. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Pues, es muy simple. Inician con una resolución de incumplimiento, pues, bueno, una vez notificada la resolución, el prestador de servicios digitales cuenta con el derecho de previa audiencia. Son 15 días para presentar las pruebas o lo que considere pertinente. Este plazo puede ser prorrogable hasta por 5 días más. No es necesario que la autoridad imita algún pronunciamiento respecto a este bloqueo temporal. Y, bueno, una vez que se agota lo que son estos plazos, dirían 20 días hábiles, por decirlo de esa manera, la autoridad, pues, entra a un periodo de valoración de la información. Ahora, esta valoración de la información, dentro de los 5 días hábiles de este plazo de 15 días, la autoridad puede efectuar algún requerimiento de información adicional. Y, este, en caso de que, pues, bueno, pase requerimiento y no, no cumpla el prestador de servicios digitales con esta, esta información, se va a emitir la resolución de bloqueo temporal. Ahora, algo muy importante que señalaba que, pues, bueno, esta, esta medida, pues, no vulnera el principio de neutralidad en las redes, este, o el acceso a la información, en virtud de que, pues, no se afecta al contenido, sino únicamente, este, es una medida administrativa que se realiza por el incumplimiento de estos prestadores de servicios. Ahora, esta medida tiene que ser para darle una mayor seguridad jurídica a estos prestadores, emitida por un administrador general. Y, una vez emitida esta orden, los concesionarios de las, este, redes de telecomunicaciones públicas cuentan con 5 días hábiles para poder cumplir con esta, con esta medida. ¿Qué pasa con estos, este, pues, con estas personas que cumplen la medida del bloqueo temporal? Si no cumplen con esta medida, pues, la ley, este, prevé lo que son multas por lo que son medio millón a un millón, este, de pesos, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que esos concesionarios de telecomunicaciones, pues, tienen que estar muy al pendientes de lo que, pues, pudiera señalar la autoridad fiscal. Ahora, algo muy importante también es que si la autoridad emite esta resolución, hay ciertos supuestos que implican que también se elimine de, de, de un listado que ya está actualmente, este, emitiendo la autoridad. De estos prestadores de servicios digitales. Ya para finalizar, sí me gustaría compartirles, este, lo que es este, este listado. Para que podamos, pues, ver cuáles son los, los prestadores de servicios digitales que se encuentran actualmente, pues, registrados. Si, pues, bueno, la autoridad al momento de bloquear el servicio los elimina de esta, de este listado que podemos ver en pantalla, pues, la repercusión sería directamente para nosotros como usuarios, este, o receptores finales en virtud de que la autoridad pudiera considerar que estamos importando un servicio, ¿no? Y, y el hecho de importar un servicio, pues, implica el pago del impuesto a valor agregado a través del formato de, este, IVA por actos accidentales. Entonces, es también algo muy importante que, pues, consideré, pues, comunicarles, ¿no? Para que estemos al pendiente de este listado que pueda, este, proporcionarnos la autoridad. Y, bueno, con esto finalizo yo mi participación y le doy entrada al licenciado Luis Ramírez Parra, que nos estará hablando respecto de las modificaciones a lo que son donatarias autorizadas. Muchas gracias. Ok, buenos días. Una de las reformas importantes que se dieron a la, a la reforma fiscal es relacionada a la ley de impuestos sobre la renta. Quizás no son unas, quizás no son unas reformas cuantitativas, más bien son cualitativas, referente a lo siguiente, más que nada para los contribuyentes que, a mi parecer, son sector vulnerable, como son las donatarias autorizadas. Básicamente, estas reformas se realizaron bajo los siguientes ejes rectores de la reforma fiscal, lo que son la simplificación administrativa, la evasión y ilusión fiscal, el combate a la corrupción, a la impunidad, la gestión tributaria y la modernización. Bajo estos ejes rectores se dan los siguientes cambios. Uno de aquellos cambios son el, bueno, empezamos por los programas escuelas-empresas, que básicamente, bueno, en la exposición de motivos señalan que durante 23 años solamente estuvo vigente un solo programa de autorización y este, en el 2019, fue revocado, ya que a la fecha no existe ningún programa autorizado. Básicamente, fue, pues, ¿para qué tenemos este programa? Solamente durante estos años hubo una sola autorización, entonces, pues, no le vieron ningún objetivo siguiendo, manteniéndolo. Entonces, por este motivo, se modifica el artículo 27, inciso F, y demás relativos, como lo hubiese el 84 y el 151 de la ley de impuestos sobre la renta. Básicamente, elimina el marco normativo de los programas escuelas-empresas. Bajo esta reforma, considero que, pues, no va más allá, porque realmente no se está utilizando. Bueno, bueno, se adicionan o se agregan nuevos tipos de contribuyentes que van a estar sujetos al impuesto sobre la renta. Recorremos que hay varias entidades o contribuyentes que no están sujetos, como ejemplo, los sindicatos. Sin embargo, se agregan estos nuevos contribuyentes, como lo son los que otorgan becas, la investigación científica o tecnológica, los que se dedican a la investigación y preservación de la flora o fauna, y la reproducción de especies en protección y peligro de extinción. Cabe resaltar que estos, bueno, no obstante que ellos tengan en su objeto social esta actividad, uno de los requisitos es, obviamente, que se den de alta y estén dados de alta en el padrón, en el RFC y, aparte, en el padrón de lo que se están dedicando, sino que también tienen que adicionar o tienen que enviar el aviso para recibir donativos. Es uno de los requisitos esenciales para que ellos no sean sujetos al impuesto sobre la renta. Con esta modificación, básicamente, lo que se modifica es el artículo 79 y demás fracciones en las que incluye este tipo de contribuyentes y, bueno, habría que leer lo que es la regla miscelánea, que básicamente ahí vienen los procedimientos para poder ser donataria autorizada para estos nuevos contribuyentes o no sujetos para la ley de impuestos sobre la renta. También, uno de los cambios importantes es la modificación al artículo 80 de la ley de impuestos sobre la renta, ya que señala que los contribuyentes que tributen o que sean donatarias autorizadas, estos no pueden tener, sus ingresos no pueden ser mayores a más del 50% de las actividades no relacionadas con sujetos de social. Es decir, que si el simple hecho de que rebasen este 50%, las consecuencias van a ser que los van a sacar de este tipo de donatarias autorizadas, van a perder su autorización y los van a remitir para que tributen en el título 2 y ya no en el 3. Sin embargo, el objetivo de esta modificación es para que este tipo de actividades no tengan fines sin lucro, ya que en la actualidad por las malas prácticas había muchos contribuyentes que se daban de alta o eran donatarias autorizadas y lejos de hacer un beneficio social, obtenían lucro por el tipo de actividad o ingresos que estaban percibiendo. Otra de las modificaciones es el artículo 82, el destino del patrimonio. Que básicamente es en que los patrimonios de las donatarias autorizadas que llegaban a adquirir sean utilizados exclusivamente para el objeto social de las donatarias autorizadas. Porque en las malas prácticas igual se daba que había empresas que tenían su propia donataria autorizada y adquirían lo que era patrimonio de la donataria autorizada para hacer uso exclusivo para las que no estaban autorizadas o para las que sí tenían fines de lucro. Entonces, básicamente, esta situación se acaba en el momento de que se reforma el artículo 82 y demás fracciones de la ley de impuestos sobre la renta. Bueno, hay nuevas modificaciones a la cancelación de las autorizaciones. Sobre la información sobre el patrimonio, seguimos sobre lo mismo, tiene que ser público y lo tiene que poner a disposición en general sobre el relativo a todo el patrimonio y de las empresas donatarias. Va a haber causales y procedimientos de revocación de autorización. Va a haber nuevas causales y procedimientos. Y hay una de las modificaciones importantes es que al momento de la constitución de la donataria, bueno, de la asociación, entre sus objetos social debe de venir precisamente, va a ser uno de los requisitos para que sean donatarias autorizadas, que en su acta venga exclusivamente y señala la leyenda que no va a tener ningún acto de lucro. Bueno, es decir, desde ahí, bueno, es un dato importante que creo que pasó muchos años siendo así. Sin embargo, a partir de la reforma fiscal vigente a partir del 2021, va a ser la nueva situación que se va a entrar en vigor. Bueno, con esta de mi parte sería todo. Básicamente es algo muy rápido. Y le doy la palabra al maestro César Iván de la Torre. Muchas gracias, Luis. Bueno, no sé si de los temas que precisamente acaban de exponer tanto Luis como Axel, tengan algún comentario, Juan Carlos, Félix, José Luis. Sí, claro, este, mira, mira, este, mi estimado César, y bueno, agradezco mucho que me den el uso de la palabra. Aquí es muy importante, muy importante que estas donatarias autorizadas, que además integrantes del título tercero, estén debidamente asesorados, precisamente para que estos cambios, ellos puedan visualizar cuál va a ser el efecto, porque lo más importante de esto es, obviamente, la pérdida de la autorización. Y que con los ingresos que se obtengan durante el 2021, es necesario que hagan una planeación financiera, no estamos diciendo que planeen fiscalmente, eso está casi prohibido decirlo, pero sí una planeación financiera para conocer de los otros ingresos que se obtienen, que realmente cumplan con no rebasar en esos otros ingresos de ese 50%, para cumplir con el hecho de que no se pierda la autorización. Realmente, este tipo de contribuyentes, hoy más que nunca, necesita justamente de profesionales que estén debidamente actualizados. Y también, también llama muchísimo la atención, porque es una cuestión de carácter trascendental decir que casi siempre en este título tercero, quienes integran el título tercero, han estado acostumbrados a decir que es un régimen prácticamente de justificación de gastos. Esto es, con tener un comprobante simple, aunque no se tenga un CFDI con todos los requisitos que ya conocemos, pueden ellos aspirar, aunque no sea deducible para efectos de la determinación del remanente distribuible, no le causa ninguna otra situación de problema en cuanto a los efectos fiscales que estoy platicando, pero qué tal para el año 2021 si yo sigo teniendo esos comprobantes simples. Eso va a implicar que de no tener el CFDI, entonces se va a determinar un remanente ficto del 35%, en el momento en que tenga yo el ticket de LOX, en el momento en que tenga yo la nota de venta, la nota de consumo. Y muchas de estas, este, del título tercero, realizan sus actividades en lugares en donde es muy complicado, muy complicado, este, conseguir el comprobante fiscal digital por internet. Así que creo que lo mejor que puede pasar es que estos contribuyentes realmente conozcan cuáles son los efectos para que de inmediato ni siquiera hay que esperar a que termine el 2020, o sea, a que inicie, perdón, el 2021, hay que de una vez durante este 2020 que reforzar mucho la información precisa sobre estos contribuyentes. Muchas gracias por la intervención, gracias. Al contrario, Félix, muchas gracias, y muy interesante tu comentario. Bueno, si gustan, bueno, no sé si hay algún comentario adicional de Juan Carlos o de José Luis. Si gustan, entonces, pasamos a la siguiente parte, que sería ya la exposición por parte del doctor Juan Carlos de Obesor Endain. Juan Carlos, nos vas a hablar de dos temas, que es el de la norma antiabuso y las nuevas facultades de los visitadores. Es así, ¿verdad? Sí, correcto. Este, ahí voy. Nomás tengo un premio aquí de la computadora, pero ahí voy. No, no, adelante. ¿Sabes que se va a ver? ¿Verdad? ¿Sí se ve? Sí se ve, sí se ve, sí. Bueno, primero que nada, quiero agradecerte a ti, César, por la invitación. He tenido la oportunidad de participar en Prodecom, pero aquí en Guadalajara, yo estoy en Guadalajara. Me siento muy contento de poder dialogar con Félix, con José Luis, con Luis y con Axel. Creo que podemos, entre todos, generar una plática muy interesante. Y toda la gente que nos está escuchando, ojalá lo vean esto como un diálogo, una plática. La intención es que podamos construir entre todos algún criterio que nos pueda servir, sobre todo en favor de pagar nuestros impuestos de manera justa, sobre todo, yo creo que es lo más interesante y lo más importante. No hay que buscar esquemas para tratar de evitar. Creo que tenemos la obligación todos de pagar impuestos y creo que la Prodecom ha sido un eje rector fundamental de cómo podemos cuidar entre la arbitrariedad y el pago justo de los impuestos. Y a mí me parece fabuloso. Y te agradezco mucho por la intervención. Les pido, bueno, deseo que todos estén bien de salud. Creo que el tema de COVID todavía sigue. Espero que ustedes y sus familias estén bien. Acá en Guadalajara, pues la verdad, estamos con un tema importante también, como todos los estados, pero sé que vamos a salir adelante. Mi plática va a estar enfocada en dos... Primero voy a hacer un pequeño contexto sobre la reforma y creo que hay que entender un poco por qué César se centró específicamente en los temas que tanto Félix como José Luis van a comentar. Quiero disculparme porque mis cláminas son un poco más arcaicas que las de Luis y las de Axel, pero bueno, uno hace lo que puede, ¿no? Antes de empezar, me gustaría iniciar diciendo que atrás de la iniciativa de reforma hay un concepto que se llama los criterios generales de política económica, que a veces no se toman en cuenta como un criterio importante, pero los criterios generales de política económica nos dan cuenta o nos hacen entender la lógica con la cual se construyen las reformas en materia fiscal. Y para mí siempre es importante tomar este aspecto antes de iniciar el diálogo, porque nos puede dar un contexto claro de hacia dónde van dirigidas las reformas y sobre todo nos pueden permitir diagnosticar qué sí, qué no y qué tanto tiene procedencia o viabilidad en nuestro diagnóstico. Lo criterio general de política económica y lo voy a comentar así brevemente, son criterios que te permiten evaluar la progresividad o regresividad de una decisión tributaria, en este caso tributaria. Progresividad es el sentido de que si efectivamente la política que se está implementando cumplió el objetivo que se pretendió cuando se creó y regresiva cuando efectivamente o no favoreció o no cumplió con sus finalidades. De 2014 a 2020 hemos visto un cambio central en la política tributaria en México. En 2014, cuando todavía está el presidente Peña Nieto, vino una reforma fiscal que seguramente ustedes recordarán, que se le llamó la gran reforma fiscal, que para muchos no fue gran reforma, pero para los litigantes principalmente sí fue relevante. ¿Qué pasó en 2014? Se eliminaron impuestos como el YETO y el IDE, se creó una nueva ley de impuestos sobre la renta y se creó un principio de incertidumbre tributaria por el cual el gobierno federal se comprometió a no incrementar impuestos con la finalidad de procurar mantener un estatus o un parámetro normal en el pago de los impuestos. Pero a cambio, de 2014 para acá, lo que hemos visto ha sido cambios centrales en las facultades de las autoridades para combatir la simulación y la evasión fiscal principalmente. Es decir, de 2014 para acá, estamos encontrando reformas fiscales que no están encaminadas a cambiar las leyes sustantivas de impuestos, no crear nuevos impuestos, pero sí fortalecer las facultades de las autoridades para generar una cultura tributaria principalmente enfocada al combate a la simulación. Por eso de 2014 para acá, todas las reformas fiscales están específicamente centradas principalmente en Código Fiscal de la Federación. Si ustedes, por ejemplo, nos decían muy bien, Axel, ¿cuáles son los objetivos de la reforma fiscal? Y aquí los vuelvo a poner yo. Son seis objetivos de la reforma fiscal, simplificación administrativa, modernización, gestión tributaria, eficacia recaudatoria, combate a la corrupción y combate a la ilusión y elevación fiscal. Esos son los seis objetivos principales de la reforma. ¿Cómo se traducen esos objetivos en medidas legislativas? Es decir, ¿qué modificaciones se hacen a las leyes para corregir o tratar de llegar a esos objetivos? Y lo vuelvo a subir rápido a las láminas. Si se dan cuenta, simplificación administrativa, el 95% son reformas a código. Poquitas a la renta y a la libra. En modernización, todo es Código Fiscal de la Federación. En gestión, la mayoría son Código Fiscal de la Federación, sino que son todos. En eficacia, lo mismo. En combate a la corrupción y la impunidad, código. Y en combate a la evasión y la ilusión fiscal, código. Y ahorita Félix nos va a platicar un poco también del tema de su contratación. Pero lo que le quiero dejar aquí claro, el objetivo es que se den cuenta cómo esos objetivos, seis objetivos, como los últimos años, se han traducido principalmente en modificaciones al Código Fiscal de la Federación y no tanto a las leyes sustantivas de impuestos. Porque el objetivo de la política tributaria de 2014 a 2020 y en delante es que la autoridad cuente con más herramientas para identificar y sancionar o impedir conductas que ellos califiquen como evasoras o elusivas. Ahora, ¿cómo funciona el objetivo de generalizar la política económica? Si ustedes, por ejemplo, revisaban la ley de ingresos de la Federación que se publicó la semana pasada y se ha estado publicando todos los años, en el último artículo de esa ley de ingresos se establece que toda iniciativa que establezca en materia fiscal tiene la obligación de establecer en su exposición de motivos una memoria. Esas memorias lo que hacen es establecer cuál es la estimación de los ingresos, qué modificaciones se van a hacer y sobre todo, ¿cuál es la finalidad tanto cuantitativa como cualitativa de la modificación? Esa memoria tiene una vigencia de cinco años. Cada cinco años se junta la Secretaría de Economía con la Secretaría de Ciencias de Crédito Público y a partir de la memoria evalúan con datos estadísticos si en esos cinco años la decisión tributaria fue progresiva o regresiva. En esos cinco años ustedes van a tener muy claros, por ejemplo, en caducidades, prescripciones. Son conceptos económicos que se traducen en la materia fiscal porque cinco años es el mecanismo que utilizan los economistas para evaluar la progresividad o regresiva de una medida. ¿Cuál es ahorita el criterio para evaluar si las políticas fiscal que se ha implementado de aquí en delante es progresiva o regresiva? Es decir, ¿qué elemento, qué parámetro toma en cuenta la autoridad legislativa, económica, para determinar si una decisión de esta magnitud efectivamente cumple con su objetivo? De 2014 para acá, y espero que van a entender este punto, es la percepción de riesgo. En los últimos cinco años, lo que la autoridad está evaluando constantemente para determinar si una modificación que se está haciendo a una legislación está siendo benéfica para el tema de las finanzas públicas es incrementar la percepción de riesgo en los contribuyentes que quieran comportarse de manera indebida. Si yo incremento la percepción de riesgo y me doy cuenta que estoy generando medidas legislativas que favorecen a la percepción del riesgo y, en consecuencia, los contribuyentes consideran que un actuar irregular va a ser identificado primero, va a ser evaluado segundo, va a ser impedido y va a ser sancionado y que, además, la sanción va a ser de una magnitud tan importante que bajo un ejercicio de costo-beneficio prefieren salirse de esa irregularidad y autocorregirse, vamos a entender que la política tributaria cumple con la finalidad. Entonces, no es casualidad que cuando estamos revisando reformas fiscales, cuando las autoridades fiscales están explicando, siempre están insistiendo en un elemento de riesgo. ¿Qué va a pasar si tu contribuyente decides no actuar o no cumplir con tus obligaciones o incluso acudes a esquemas abusivos para evitar el pago de los impuestos? Hay un riesgo. Y entonces, justamente, de 2014 para acá, el concepto de percepción de riesgo ha sido un criterio que ha utilizado la autoridad para determinar si estas modificaciones que se han implementado efectivamente favorecen a las finanzas públicas. Y efectivamente, a través de 2014 para acá, han sido resultados positivos que después de cinco años lo que se ha estado puliendo mecanismos para que la autoridad pueda estar más cerca del contribuyente y en consecuencia el contribuyente sepa que puede ser susceptible a una facultad que le lleve a distinto tipo de sanciones. Bajo este modelo de percepción de riesgo, 2021 no es una diferencia. La reforma de 2020, si ustedes revisan constantemente la exposición de motivos y le ponen si quieren en control de riesgo, van a encontrar cuántas veces el concepto de riesgo aparece o de amenaza o como lo quieran ver, es un tema que la autoridad sabe. Incluso cuando ahorita Félix nos platica seguramente de outsourcing, vamos a ver que siempre existe un aspecto de riesgo porque, insisto, es el parámetro de evaluación y se da cuenta la autoridad que efectivamente los contribuyentes, creo que todos los que nos están escuchando, saben perfectamente que la autoridad cada vez está más cercana y cada vez tiene más herramientas y cada vez sabemos que un actuar irregular puede ser efectivamente sancionado. Gracias a Dios, la verdad, tenemos una propiedad de defensa del contribuyente que trata de, digamos, armonizar, proporcionalizar un poco las actuaciones de las autoridades, pero la realidad es que sí tenemos a diferencia de años anteriores a una autoridad más cercana. Yo por eso, bajo el concepto de percepción de riesgo, aunque ya les expliqué, aunque ya puse allá arriba las diferencias de decisiones legislativas, me parece que la práctica como la encamina César y la que nos invita con mucho agrado estoy aquí, es justamente evaluar cuáles son las medidas que van enfocadas específicamente a la percepción de riesgo. Es decir, en dónde la autoridad está poniendo un énfasis para que los contribuyentes y los terceros relacionados con el contribuyente se percaten de que cada vez está moldeándose o fortaleciendo las facultades para la identificación. Yo divido más o menos esto en estos temas. No voy a abordar de todos, evidentemente, yo tengo dos específicamente, pero lo que quiero nomás es generar este contexto para poder evaluar el objetivo. Un elemento, cercanía de la autoridad, no lo vamos a tocar aquí propiamente, pero la reforma ya plantea la posibilidad de que se generen mensajes de interés, asistencia y difusión. La intención es que la autoridad pueda estar mandándole a los contribuyentes invitaciones, genere parámetros de tu actividad económica y se identifica que tu actividad está en riesgo, es decir, está siendo actividad riesgosa porque no estás dentro de los parámetros de la autoridad, te puedan llegar cartas de invitación o incluso formatos prellenados con la finalidad de que sepas primero que ya estás siendo revisado, que ya saben que estás identificado y que tienes una actividad que parece poder ser riesgosa. ¿Eso qué genera? Independientemente de las posibles inconstitucionalidades que se puedan generar porque ya existen precedentes de que este tipo de modelos pueden ser inconstitucionales, el tema más importante es el efecto de riesgo. La autoridad ya está cercana a la contribuyente, el contribuyente ya sabe que está siendo revisado, el contribuyente ya sabe que la autoridad tiene elementos para poder ejercer una facultad de gestión o de comprobación. Independientemente de que el abogado pueda pelear la inconstitucionalidad y todo, el objetivo está cumplido por decirlo de una manera. Segundo elemento importante que aquí vamos a tocar me parece sumamente interesante, fortalecer las facultades de gestión con los certificados de salio digital. No voy a tocar el tema porque lo vamos a comentar más adelante, pero básicamente lo que la autoridad está planteando es ya no vamos a solamente sancionar y recuperar el crédito o los adeudos por la irregularidad fiscal, sino que vamos a excluir incluso del comercio a un contribuyente que veamos que realice actividades y consideramos irregulares. Si se quiere defender que se defienda, pero de aquí a que gana, pues no va a poder facturar propiamente. Corresponsabilidad fiscal, ¿qué llamo corresponsabilidad fiscal? ¿Dónde está el riesgo también para todos los contribuyentes que ahorita vemos? Primero, velo corporativo. Cada vez se está diluyendo más el velo corporativo. ¿Qué incluye velo corporativo? Responsabilidad solidaria. De 2020 y 2021 es una reforma en la cual cada vez es más difícil que el famoso velo corporativo de la empresa sirva de obstáculo para el cobro de créditos fiscales determinados. Se incrementaron las causales de responsabilidad de manera muy importante y básicamente la autoridad dice yo llego con la empresa y si la empresa no me quiere pagar, me voy a ir contra el contribuyente en la persona física. Evidentemente, socios, accionistas, liquidadores y demás sienten el riesgo de que ya no es suficiente tener un adeudo y genera la insolvencia de la empresa. Generan entonces una preocupación dirigida o encaminada a regularizarse. Y lo segundo es cuando ya me voy a incorporar en compulsas que yo principalmente y eso no lo voy a tocar porque es un tema que se va a abordar aquí también, cuando qué pasa que hay un tercero relacionado con un contribuyente auditado no quiere favorecer el desarrollo de facultades de comprobación, el famoso embargo precautorio a terceros. ¿Qué es lo que sucede? Que ya estas vinculaciones entre el contribuyente y sus terceros ya empiezan a generar sanciones hacia ese tercero que no quiere favorecer las facultades de comprobación. Evidentemente, se genera este riesgo de mantener una mejor relación comercial entre con tus clientes y proveedores para evitar un tipo de sanción. Otro elemento importante que creo que también estamos muy vinculados, prevalencia del fondo sobre la forma de la justicia fiscal. Anteriormente, 2014 para atrás, los asuntos fiscales, no digo que fueran sencillos, pero había una tendencia a privilegiar el principio de legalidad y de seguridad jurídica principalmente en los procesos y muchas de las defensas fiscales estaban encaminadas a combatir no la ilusión o la posible evasión de impuestos, sino las formalidades de una facultad de comprobación. Existió un periodo en el que era accesible ganar un juicio de nulidad en el que independientemente de la irregularidad de fondo, si había un vicio formal, un error en la notificación, un error en la fundamentación, un error de ese tipo, podía existir una nulidad. De 2014, 2010 para acá principalmente, se han ido haciendo modificaciones a la justicia en las cuales ya existen criterios por los cuales los tribunales reconocen que aunque existan vicios formales pueden ser no invalidantes. Incluso, es posible que tú tengas un vicio formal en una facultad de comprobación y eso genera una nulidad pero que es reponible por la autoridad en un plazo de cuatro meses. Es decir, cada vez encontramos que estas defensas formales no tienen el mismo impacto que existía anteriormente. Y tú sabes como contribuyente que al final del día si existe un error en una determinación o una actividad que puede ser cuestionable, va a haber una defensa fiscal sí, pero una defensa fiscal que se va a favorecer principalmente el fondo de la determinación sobre la forma. Eso hace que sea mucho más importante el trabajo por ejemplo que hace particularmente bien la Procuraduría en el patrocinio de tratar de atacar y combatir en el fondo las circunstancias tratando de excluir un poco la forma. Yo ahorita voy a platicar un poco de las facultades de los visitadores porque justamente un vicio que se detectaba y que era muy oponible siempre por los contribuyentes en las defensas era si el visitador se excedía de sus facultades al momento de valorar las pruebas que se le presentaban para desvirtuar una observación. Ese vicio justificado jurisprudencialmente generaba resultados positivos en la defensa. Se dan cuenta que ese vicio afecta y entonces hacen una modificación con la intención de darles esa facultad a los visitadores. Ahorita lo comento propiamente. Y el último escenario que también lo vamos a combatir, el elemento yo creo que más central que más nos ha preocupado en los últimos años ha sido que este concepto de cultura tributaria se ha traducido en el combate a la elevación y la ilusión fiscal. De 2014 a 2019, cinco años, acuérdense, criterios generales de política económica, el criterio de percepción estaba centrado en el combate en la simulación absoluta. La simulación absoluta es una figura que está reconocida en el derecho civil, en el derecho común y básicamente lo que plantea es que si yo acudo a documentos para documentar una operación que no existe se determina su inexistencia. Y entonces la simulación absoluta lo que generó fue el diseño o trazo de lo que llamamos nosotros el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación en el cual a partir de una presunción si un proveedor expide comprobantes fiscales pero carece de infraestructura, materiales, se presume que una inexistencia ellos tienen que justificar en su momento que no se cumple con la causal y si se lista por segunda ocasión entonces se declara la inexistencia de operaciones y el comprobante fiscal pierde efecto fiscal. De ahí viene el famoso concepto de materialidad que creo que todos los que estamos aquí hemos estado de 2014 para acá un poco abrumados con el concepto de materialidad que es materialidad cómo se comprobar la materialidad cuáles son los elementos qué es la prueba indiciaria etcétera, etcétera. Digamos que a nuestro lenguaje fiscal se incorporaron conceptos de EFO, EDO, materialidad y de 2014 a 2019 el gran debate siempre fue materialidad materialidad que se puede cuestionar con listado o sin listado si la autoridad es una facultad de comprobación y la empresa con tu proveedor no está listada te pueden determinar una inexistencia de operaciones y te traspasan la carga de la prueba de acreditar esa materialidad y para eso ya han salido varios criterios que te establecen los elementos fundamentales o rectores para acreditarla principalmente con una prueba indiciaria ahí yo les recomiendo mucho a alguien que estuvo en el PRODECON que es con Carlos Roa cuando hizo la sentencia del juicio de fondo en el que estableció ciertos parámetros para acreditar materialidad pero básicamente lo que ha resuelto como se han resuelto los asuntos es con pruebas indiciarias periciales contables y demás para tratar de acreditar pero bueno el punto importante es que la gente al día de hoy sabe que le van a cuestionar materialidad que la compra de facturas está debatida ¿cómo fortalecemos la percepción de riesgo en simulación absoluta? el año pasado se reforma se hace la famosa reforma penal fiscal y se empieza a generar un régimen de excepción específicamente en materia fiscal que incluye delincuencia organizada extinción de dominio etcétera todo centrado insisto en simulación absoluta es decir inexistencia de operaciones cuando pasan cinco años y se percatan que de 2014 a 2019 efectivamente los contribuyentes adquirimos este riesgo de que ya no es una modificación a la ley de impuesto de la renta ya es una modificación a la ley del IVA es un tema de facultades de la autoridad para cuestionar la eficacia aprobatoria de un comprobante bajo una lógica de simulación absoluta y se dan cuenta que este régimen efectivamente ha dado buenos resultados porque la defensa fiscal se ha vuelto más compleja porque nos hemos tardado a veces los abogados en entender cómo hacer ese combate en el caso de operaciones existentes que es muy importante no defender a gente que efectivamente está defraudando y haciendo sus cosas sino que hay gente que efectivamente en el proceso puede ser afectada pero se dan cuenta que ese mecanismo si genera riesgo si genera resultados de 2019 en delante se transita a un nuevo modelo en el que ahora ya no solamente se combate la simulación absoluta sino que ahora se combate el otro tipo de simulación que es la simulación relativa la simulación relativa es una simulación en la que los actos si existen a diferencia de la absoluta en el que no existe el acto y se documenta con un comprobante en la simulación relativa la simulación en el caso en el caso de la simulación relativa lo que sucede es que el acto si existe si existe la operación pero el contribuyente acude a modelos corporativos para darle una falsa apariencia una apariencia distinta con la finalidad de obtener una ventaja frente al fisco lo que hace la simulación relativa entonces crea un criterio de artificialidad por el cual la autoridad bajo un parámetro de razón de negocios cuestiona si la operación que existe insisto la operación existe pero el tema es si la razón por la que tú acudiste a ese modelo de negocio tiene solamente efectos o tiene un alcance solamente fiscal y no económico la autoridad tenga la posibilidad de recaracterizar el acto que es un tema de la reforma actual ¿qué hace? se recaracteriza la diferencia central entre simulación absoluta y relativa es que la simulación absoluta no existe el acto y se declara su inexistencia la manera para desvirtuar es con materialidad y la materia es sustancia económica y demás entramos en un proceso de acreditar la sustancia económica de la operación en la simulación relativa el acto sí existe pero lo que se cuestiona es la razón por la cual acudiste a este modelo de negocios y si no existe una justificación económica que no solamente sea fiscal la autoridad tenga la posibilidad de recaracterizar el acto y darle el efecto fiscal que ella considere pertinente eso fue en 2019 a 2024 seguimos combatiendo de 2014 a 2019 y en adelante simulación absoluta con listados y demás pero como se percataron en 5 años que efectivamente había una percepción de riesgo había un modelo que era progresivo desde el punto de vista de recaudación de 2019 en adelante vamos a empezar a ver esquemas cada vez más fuertes para combatir ahora la simulación relativa que eso le hace sentido al artículo 5 de código y mucho creo yo no sé Félix igual aquí me puede corregir pero mucho le da sentido también a la famosa reforma subcontratación es decir existen los trabajadores existe el servicio pero trataste de eludir la relación de trabajo con tus trabajadores acudiste a este modelo y vamos entonces a generar un esquema para ya prohibirlo y generar especializados y todo este tema que no me voy a meter porque es un tema que le corresponde principalmente a Félix pero lo que digo es que bajo este contexto para cerrar y entrar un poquito ya nada más rápido con lo que me toca a mí de manera más breve para poder pasar la voz a los demás es que si podemos entender que actualmente la autoridad ya identificó que la percepción de riesgo es justamente el elemento que le ha dado el esquema que favorece a las finanzas públicas entendemos las modificaciones ahí es donde justamente creo que PRODECON es donde tiene que participar de manera más activa en hacerle a los contribuyentes entender pues que el riesgo está para los que se tienen que portar mal y también hacerle sentido a la autoridad que pues hay que entender que si hay gente que se porta mal pero también hay gente que se porta bien y es justamente donde yo creo que el gran trabajo que hace CESA y las delegaciones en PRODECON es llegar a esa armonía a ese diálogo a esa función yo me acuerdo bien a que Angelicio cuando empezó la PRODECON pensaban que la PRODECON entendía todo y me parece que ha sido complicado que la PRODECON siempre ha tratado de plantear un esquema en el que viene a defender a lo justo no defender a cuestiones que sean totalmente desproporcionadas entonces bajo esta percepción estos cinco elementos no estamos hablando ni de gabinete ni electrónica ninguna de las visitas domiciliar los visitados llegan a tu domicilio te piden documentos se levanta un último acta parcial la última acta parcial te da un plazo para presentar evidencias para desvirtuar las observaciones y lo que sucedió fue que había dos jurisprudencias una jurisprudencia de la segunda sala que ahí la tienen ahí y una tesis que si ustedes checan por ejemplo la revista del tribunal fiscal de hace o la tribunal administrativa de septiembre justamente ya existían precedentes en los que se había determinado que los visitadores no tenían facultades de valoración de las evidencias porque eso le correspondía al funcionario encargado de hacer la determinación de los adeudos justamente para tratar de eludir o combatir esta jurisprudencia viene la propuesta con la finalidad de que los visitadores si tengan la posibilidad de hacer esa valoración de las evidencias y determinar su idoneidad la intención es agilizar y insisto combatir un argumento formal que se daba o se planteaba de manera constante y que aunque no llevaba la nulidad lisa y llana de los adeudos si atorpezaba un poco los procesos los alargaba porque al final del día ibas a ganar tenías una nulidad pero iba a ser reponible se reponía pero durante el plazo en que se reponía no existía una exigencia propiamente del adeudo lo que se pretende es como contrarrestar estas jurisprudencias asignándole a los a los visitadores la facultad de valoración solamente es importante dejar en claro que esa valoración incluye la posibilidad de que esos visitadores puedan ejercer las facultades de estimación indirecta que se establecen en presunciones de ingresos de reconstrucción de actos y demás que establece el código fiscal de la federación artículo 5861 eso le corresponde ya a la persona que se va a encargar de determinar los adeudos pero lo que sí pueden hacer los visitadores es que si yo presento evidencia esa evidencia sea valorada por ellos y una vez valorada se ha determinado el crédito fiscal por la autoridad encargada para esos secretos primer elemento segundo elemento que me corresponde lo que les platicaba ahorita porque vamos un poquito de tiempo simulación relativa si ya logramos si logré perdón cerca claro en cuanto a la diferencia entre simulación absoluta y relativa la simulación relativa que es recaracterización ya ha habido muchos abogados en muchos foros en los que he participado que me dicen que no es simulación relativa que es fraude la ley como lo queramos llamar la realidad es que todo el contexto en el que se desarrollan todas las medidas actuales incluso la que nos va a platicar Félix se soporta en simulación quieren combatir la simulación y la simulación relativa tiene como función principal la recaracterización sin embargo en las mesas de trabajo para la reforma penal fiscal porque esto tiene un componente principal para la reforma penal fiscal siempre se comentó que a diferencia de la simulación absoluta en la que existe una compra clara de facturas en la que no existen los actos en la que es notorio el dolo en la que es notoria la sanción penal de todo el estado de excepción en el caso de la simulación relativa es complicado entender el dolo en donde está el dolo una empresa hace una actividad bajo una economía de opción la autoridad revisa se da cuenta bajo el comité famoso que hay una artificialidad se reconfigura el acto y se crean adeudos tributarios se va a defender se va a combatir se va a lo que sea pero lo que quiere hacer la reforma en el 5A es que esta clave la general antiabuso es aclarar primer punto no es que se esté modificando propiamente se está creando un nuevo modelo según lo que dice el ejecutivo es se está aclarando que si tú eres sometido a este procedimiento del artículo 5A y se genera una reclasificación se va a generar un adeudo tributario pero ese adeudo tributario se limita administrativamente en el adeudo pero si puede ser sancionado penalmente por la conducta de la artificialidad es decir que tú donde vino el tema posiblemente artificial fue que tú decidiste este modelo de negocios con la intención solamente de generar un beneficio fiscalismo económico oye ¿cuánto costó el adeudo? eso no es un delito de resultado para estos casos es un delito de conducta por eso lo vinculan directamente al artículo 113 bis en el que se percata la autoridad de que lo que se quiere sancionar es esa conducta por la cual acudiendo a la artificialidad estás generando un quebrante no tanto el adeudo ¿qué es lo que dice entonces la autoridad? y creo que también Felipe lo va a comentar en su contratación es lo que siempre Carlos Romero está comentando Santiago Neto están diciendo que haga ratito ya están los delitos solamente estamos endureciendo pero si te portaste mal ya tienes una conducta delictiva en contra ¿qué es el mensaje? riesgo 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 ese es el punto yo por eso para no tomarme el tiempo porque seguramente hay muchas cosas mucho más interesantes que lo que yo comenté pero para mí es importante dejar en claro el contexto del riesgo no sé si César sobre este punto alguien quiera comentar algo pues no sé si tenga alguien algún comentario Félix José Luis sí en relación con la con la percepción del riesgo yo creo que bueno retomo la idea porque es muy interesante creo que creo que en general las personas estamos de acuerdo en este incremento de la percepción porque realmente la queja de la mayoría de los contribuyentes es precisamente que se les carga a una a un solo sector es decir que tenemos que superar el gasto público solamente una parte de la población entonces en el sentido de que existe una mayor percepción de riesgo y un mayor castigo a los malos digamos a los que se portan mal creo que en general estaríamos todos de acuerdo lo que preocupa lo que preocupa y es por eso que retomamos mucho estos temas porque existe una preocupación generalizada en relación con el mal uso de estas figuras por parte de las autoridades es decir el abuso yo creo que lo que preocupa precisamente es cómo se desvían las actuaciones de las autoridades ya en el día a día porque en la expresión de motivos incluso en la legislación pues lo vemos y todos podríamos sentir y decir sabes qué pues está bien es correcto la cuestión es cómo se lleva a cabo en el día a día en las actuaciones que realizan las administraciones desconcentradas y es ahí donde podemos afirmar que realmente ese no era el objetivo de la modificación pareciera que eso no era lo que pretendía el legislador o por lo menos no es lo que expresó el ejecutivo en su iniciativa de reforma entonces me parece que es importante y es un aspecto que me gustaría a mí destacar en la parte que me corresponda exponer el hecho de que lo que preocupa mucho a los particulares y asesores es precisamente ese desvío en lo que pareciera una reforma buena una reforma que todos podríamos consentir pero que en muchas de las ocasiones se le aplica a malos y buenos y yo te diría aquí José Luis y me parece sumamente pertinente el comentario a veces me dicen a mí es que tú estás dando pláticas y favoreces a la autoridad no es que favorezca a la autoridad sino que simple y sencillamente me gusta hacer el entendimiento de hacia dónde va el tema se busca la percepción de riesgo pero qué pasa cuando esa percepción de riesgo o es excesiva o está mal implementada y me parece que es cuando justamente autoridades como la PRODECON abogados como ustedes tenemos que generar este esquema y justamente no es el combate sino es justamente modalizar o regularizar esa implementación hay muchos debates se pueden cuestionar yo la intención creo que es un tema más explicativo ahorita tratar de dar una idea de cómo funcionan las cosas pero claro que hay he participado en algunos esquemas donde hemos revisado ya cada medida en lo particular y claro que puede haber errores y claro que la defensa fiscal tiene que estar tiene que existir tiene que funcionar pero también es real que cada vez es mucho más cuidadoso de a quién defendes y por qué lo defiendes eso también parece bien importante porque no me parece pertinente estar defendiendo a personas que hacen realmente a los que va a dirigir a la reforma pero evidentemente en su implementación va a haber un problema va a haber distorsiones y yo insisto y me preocupa mucho la situación de la PRODECON lo digo con toda sinceridad en el tema del presupuesto en el tema de la designación del propiedad porque necesitamos una PRODECON fuerte una PRODECON muy sólida porque yo creo que lo que hace la PRODECON es modalizar es proporcionalizar estas medidas no todos son tan malos no todos somos tan malos pues o sea existen esquemas y tenemos que resolver pero más que nada mi intención y era el objetivo de mi participación era tratar de explicar un poco el contexto de la función pero que claro que va a haber irregularidades que claro va a haber va a haber un abuso tal vez a veces arbitrariedad de las autoridades posiblemente pero ya vendrá entonces el abogado la Procuraduría a tratar de normalizar la acción te agradezco mucho por el comentario al contrario muchas gracias también recuerdo bueno uno de los temas que alrededor de esta modificación a la norma antiabuso comentaban y creo que de hecho fue precisamente en la en el ciclo de conferencias que organizó precisamente estrategia intelectual por parte del maestro Rubén Félix y precisamente fue la la ex procuradora Diana Bernal que comentaba hacia un comparativo sobre bueno que precisamente como lo señala la la exposición de motivos pues estas normas antiabuso pues en realidad surgen o se implementan en México pues por la necesidad de cumplir con compromisos internacionales con el tema de BEPS y el tema de OCDE pero ella hacía el comparativo de cómo se implementa en otros países ponía el ejemplo de España creo que es el artículo 16 de la ley general tributaria en donde precisamente lo que y ella hablaba de que de que como se tenía hasta o como se tiene hasta la fecha es precisamente como se tiene en la mayoría de los países la idea de tener una norma antiabuso en la cual se busque de alguna forma transparentar y darle el verdadero carácter que tiene algunas operaciones a cambio por lo menos en ninguno de los otros países en España te trabaja el ejemplo también creo que de Alemania y de Francia no se digamos que la condición es que no se buscaba o no se el contribuyente no obtenía una sanción penal y ahora con esta modificación pues lo que ocurre pues es que el tema del riesgo del que estamos hablando de hecho César lo que yo comento y creo que lo va a comentar de mejor manera José Luis y Félix es a ver puede ser muy irregular puede ser muy irregular pero puede ser el problema de la infraestructura normativa vigente que en lo que determina si es irregular o no si superas la fracción tercera del 108 prisión preventiva oye si es irregular o no está suspendido tu certificación digital ¿sabes? o sea lo que a veces no hemos podido tal vez analizar es cómo se está mermando la efectividad de la defensa para tratar de combatir esa irregularidad o ese modelo que le decía José Luis puede ser aplicado de manera ajena a la intención misma justamente lo que decía la procuradora en el tema de España era justamente lo que comentaba en el tema de que no se trata de vincular al tema penal por la carencia del dolo propiamente y se mantenaba bajo un fraude la ley acá lo que están diciendo es básicamente no, yo te voy a sancionar por el adeudo tributario que se genere en la recatiguración te voy a sancionar por la conducta dolosa de artificializar el acto bueno, pero están vinculados al final del día uno lleva al otro ahí es donde podemos generar la defensa ahí estamos estoy de acuerdo se puede defender mi problema es que donde se ha estado modificando es en la efectividad de los medios de defensa o sea qué pasa si la autoridad ya ejerce sus procedimientos más agudos más agresivos el contribuyente trae este riesgo de decir bueno es que está mal pero qué pasa si me quieren ejercer lo otro si me quieren ejercer lo otro ahí es donde yo encuentro esta pues esta gran causa de riesgo que es mi objetivo pero coincido plenamente con lo que dices y creo que justamente la Procuraduría va a estar emitiendo estos análisis sistémicos y comentarios muy útiles para poder tratar de normalizar un poco la aplicación de estas disposiciones de acuerdo bueno pues si gustan muchas gracias Juan Carlos si gustan pasamos a los siguientes temas con el maestro Rubén Félix Vallejo Calderón que nos va a estar hablando del tema de devoluciones y del tema del outsourcing o de la subcontratación laboral adelante Rubén por favor muchísimas gracias mi estimado César y bueno como a mí me correspondía después de Juan Carlos tomar los micrófonos pues me esperé a decirle a Juan Carlos muchas felicidades muy clara la explicación porque es un tema bastante bastante importante de entender de verdad Juan Carlos te felicito muy claro aquí sí ahora sí ya con el micrófono decir sí la percepción también que tenemos que darle a esto de la cláusula ante abuso es a ver una de las situaciones que en un ejercicio de facultades de comprobación la autoridad no esté de acuerdo en que nosotros le hayamos dado efectos fiscales algo que aparentemente para ellos por su subjetividad no tiene razón de ser ya sabemos que es razón de negocios que este desafortunadamente y todos en Prodecon no me dejarán mentir no tenemos en este momento las reglas de carácter general que nos digan cómo sabemos si un beneficio fiscal es superior a un beneficio económico razonablemente esperado y que esto de que hayan actualizado ese párrafo considerando la situación de carácter penal mi punto de vista es la razón de negocios en un ejercicio de facultades van a determinarte contribuciones como se tendría que seguir haciendo hasta este momento salvo que esa esa recaracterización tenga que ver porque utilizaste facturas con contenido falso y si utilizaste facturas con contenido falso entonces es la aplicación del 113 bis y si se aplica el 113 bis y se actualizan los supuestos con el 108 de código entonces vamos a estar hablando ahora sí de cuestiones que tienen que ver con el código nacional de procedimientos penales con el código penal federal con la ley federal contra la delincuencia organizada o sea eso eso sería desde mi punto de vista la cuestión de la aplicación penal en lo de la cláusula ante abuso si no se contempla que tengan este CFDI que en su contenido haya operaciones inexistentes o simuladas será simple y sencillamente una determinación de contribuciones que no alcanza los tintes penales estimado por Carlos podría nomás hacer un comentario en este punto Félix y te hauntalmente de acuerdo aquí en Guadalajá ya tenemos experiencias de que las autoridades están haciendo recaracterizaciones de actos sin 5A y básicamente la metodología que están implementando es primero y me parece ahí sería importante que se evaluara te dicen no te voy a aplicar no te voy a validar tu operación te la recaracterizo a partir del objeto social que es un tema que vas a tocar yo creo de la empresa con quien tú vas que el servicio pero no justifican cuál es la operación que quieren o sea dicen es otra y una vez que te recaracterizan te nulifican el efecto fiscal del comprobante porque te dicen que no está bien emitido porque no cumple con 29A toda vez que el concepto no era el correcto y entonces como que ahí tratan de vincular y lo que comentas tú perfectamente es el comprobante ya está mal emitido entonces entramos en 113b y ya se hizo la bola de nieve tienes toda la razón te agradezco mucho no al contrario y gracias a ti gracias a ti mi estimado Juan Carlos y bueno pues resulta ser que me toca un tema un tema que bueno mi estimado César que lo consideraste dentro dentro de esto porque miren hay un dicho que dicen que viene como anillo al dedo yo no sé para qué lo utilizan o por qué se utiliza pero como anillo al dedo viene un comentario de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador de la mañanera del día de hoy hoy acaba de decir que le estamos dando realmente una mala lectura a la iniciativa de la eliminación de la subcontratación laboral hoy habló de eso dijo están espantando a los empresarios ¿por qué le están dando una mala lectura a la iniciativa en donde se elimina lo de la subcontratación laboral? No bueno entonces quiere decir que nosotros necesitamos los anteojos con los que él está leyendo esta iniciativa porque entonces no estamos de acuerdo y por eso mismo se han hecho mesas de diálogo con los empresarios y resulta ser que todo parecía indicar que el lunes en la noche de esta semana ya tendrían que haber logrado un acuerdo con los temas fundamentales que tienen que ver no solamente con la subcontratación laboral o el insourcing como se realiza de manera interna entre corporativos empresas y también con están metiendo pues alguna especie de transitorios para que esto no se lleve a cabo de inmediato sino por lo menos se está hablando en todas las fuentes noticiosas se dice que por lo menos den unos seis meses para que esto mientras tanto puedan los que lo vienen realizando pueden hacer todos los ajustes necesarios sobre todo en materia de seguridad social y eso es muy válido muy válido solicitarlo pero pues quedaron que ayer jueves ya habría algún arreglo y que no no han logrado acordarlo y que ya llevaron este tema hasta el miércoles de la semana siguiente lo cual significa que nos estamos acercando peligrosamente al fin del periodo ordinario de sesiones y vamos a ver cómo se resuelve este tema sin un periodo extraordinario de sesiones o cómo se va a dar por qué porque hay dentro de sí en la armonización de estas normativas respecto de la eliminación de la subcontratación laboral hay temas que atañen a leyes fiscales como el código fiscal de la federación como la ley del impuesto sobre la renta como la ley del impuesto al valor agregado que hay que tomar muy en cuenta que se pretende que inicien su vigencia a partir del primer minuto del 2021 hagan de cuenta que no estuvieron considerados en la resolución miscelánea fiscal que se presentó por ahí del 8 de septiembre pero pues con todo esto por eso atinadamente te digo César qué bueno que lo consideraste porque forma parte al final del día de las reformas fiscales que entrarán en vigor a partir del 2021 vamos a ver vamos a ver cómo finalmente se va generando así que lo único cierto que tenemos hasta este momento es justamente la iniciativa una iniciativa del ejecutivo que le dieron entrada en la comisión del trabajo y previsión social y en la comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados eso es lo único con lo que contamos y por lo tanto pues vamos a darle la lectura digo para que para que no digan que nosotros estamos haciendo una mala interpretación de miren si nosotros observamos o sea si nosotros le estamos diciendo a los empresarios que están eliminando el régimen de la subcontratación laboral la iniciativa dice que se derogan los artículos 15A 15B 15C y 15D de la Ley Federal del Trabajo justamente los artículos que en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de noviembre del 2012 y que entró en vigencia al día siguiente es decir esto de los artículos mencionados entró en vigor el primer día de diciembre del 2012 de ahí data esta lo que conocimos en su momento como la reforma laboral así la conocimos una reforma laboral publicada con Calderón y que inició su vigencia con Peña Nieto justamente esa fue una transición bueno pues esos artículos están siendo derogados ¿qué significa? están eliminando el régimen de subcontratación laboral no estamos mintiendo al respecto ahora ¿qué les estamos diciendo además a los empresarios? dice la modificación que hacen al artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo que se prohíbe la subcontratación laboral o sea aparte ¿sabes qué? mira la están eliminando pero además está prohibida y si tú llevas a cabo actividades de subcontratación laboral en términos eso laborales porque todavía no hemos dicho los términos fiscales en términos laborales te van a multar con 2.000 UMAS mínimo la mínima es 2.000 UMAS y eso que es como entre 170 a 180.000 pesos a como está valorada la UMA en este momento pero si entra en vigor a partir del año siguiente hay que actualizar el valor de la UMA y eso podría darnos una cantidad como de 200.000 pesos para que lo vayan tomando en cuenta ¿sí? porque por ahí dicen no, no dijeron que eran 250 o más eso es si no permites una inspección si tú siendo una de esas nuevas empresas que surgirán como de servicios especializados ahorita explico de qué se trata eso si tú no permites la inspección para que la Secretaría del Trabajo valore que realmente eres una de servicios especializados que cumples con el perfil con los requisitos con todo lo necesario pues entonces sí te van a multar por 250 pero cualquiera de nosotros ya no hablemos de servicios especializados cualquier persona física o moral que ponga a disposición trabajadores a otra persona a un contratante se dice a un contratante pues entonces estará en el supuesto normativo de tener que laboralmente multarlo por esas 2.000 humas entonces términos concretos términos totalmente concretos se prohíbe la subcontratación laboral nos dicen qué consiste la subcontratación laboral en el artículo 14 y el artículo 15 hoy nos habla de aprobarse nos hablaría más bien así sería la expresión correcta nos hablaría de que hay una especie de calificación a los servicios que se prestan y que esta sería de servicios especializados pero yo le puedo dar a mi servicio el carácter especializado ¿por qué? porque nadie hace lo que hago yo porque nadie sabe lo que sé yo por eso yo soy especialista en la materia pues no señores esto implica que la Secretaría del Trabajo y Provisión Social sea la encargada de decir quienes sí cumplen con ser empresas personas físicas morales de servicios especializados eso es lo que finalmente se va a permitir tal vez el presidente a eso se refiere ¿no? que realmente o sea se elimina un régimen un régimen de subcontratación pero que como lo decía antes el 15A deberá justificarse ¿sí? su especialización para que se haga la subcontratación laboral ¿no? sus alcances especializados ah ok de acuerdo entonces vamos dando este el giro para que sean puras empresas de servicios especializados así que así como como en el SAT y Juan Carlos no me dejarán mentir bueno como hemos visto en el código fiscal de la federación en la ley del ISR en la ley del IVA cada vez vemos más párrafos que dicen que esto se haría se hará mediante reglas de carácter general que pida el servicio de administración tributaria pues ahora eso lo llevan a la ley laboral y ahora ponen que todo lo que tenga que ver con las empresas de servicios especializados se hará mediante reglas de carácter general que emitirá la Secretaría del Trabajo y Provisión Social o sea si ya de un lado ya estamos obviamente sufriendo las consecuencias de que alguien va a ser juez y parte pues ahora en lo de la Secretaría del Trabajo pues también bueno pues déjenme compartirles aquí porque esto dice que yo no estoy habilitado me podrían habilitar nada más para poder compartir presentación para que no muchísimas gracias César digo para que no nada más me estén bien ahí está dónde está bueno muy bien ahí creo que ya se ve ¿no? sí ahí se ve perfecto muy bien bueno ya saben ¿no? el protagonismo no es cierto con todo gusto de verdad estrategia intelectual está a su discusión es una estación de radio por internet gratuita gratuita 50 programas a la semana me enorgullezco dirigirla creador de este concepto entonces créame tengo un gran orgullo y le agradezco mucho a todos los titulares del programa de radio que me ayuden en esta labor altruista de conocimiento de capacidad eliminación de la subcontratación ya dijimos a qué se refiere con los términos laborales ¿verdad? no está ahí puesto pero en la iniciativa dice se derogan 15A 15B 15C 15D tenemos que darle una especial atención al 13 así como al 41 porque también están considerando situaciones que tengan que ver con la sustitución patronal ya no nada más se va a tratar de trabajadores sino también tiene que ser toda la negociación para que ya califique como sustitución patronal tómenlo muy en cuenta está en la iniciativa también la iniciativa contempla este modificaciones a los artículos 15A 29 29B de la ley del IMSS y de la ley del Infonavit respectivamente ¿por qué razón? pues porque tienen los que lleven a cabo este tipo de operaciones tienen que dar información claro de los contratos sobre todo de con quién están realizando de qué tipo de operación están realizando para el IMSS trimestralmente y para el Infonavit serían cuatrimestralmente eso es lo que tiene en ese contenido pero realmente lo que nos preocupa los que nos tiene aquí es la aparición de un artículo 15D en el código fiscal de la federación y que eso provoca que existan precisiones en la ley del impuesto sobre la renta y en la ley del impuesto al valor nos preocupa este artículo 15D a ver qué es lo que dice este artículo 15D dice si tú llevas a cabo actividades de subcontratación de personal no está diciendo subcontratación laboral subcontratación de personal no habrá efectos de deducción escúchese para ISR y acreditamiento escúchese para IVA o sea no hay efectos de deducción y acreditamiento si tú llevas a cabo actividades de subcontratación de personal y toman el concepto que teníamos en el 15A de la ley federal del trabajo nos dice que un contratista pone a disposición de un contratante trabajadores en beneficio de él ese es el concepto que se está manejando propiamente como de subcontratación de personal pero para efectos fiscales porque está considerándose en este artículo 15D así que bueno si no hay efectos de deducción y acreditamiento es lógico que se tengan que armonizar otras disposiciones como el ISR y el IVA pero aquí también hay que cuidar mucho esto si va a entrar en vigor en 2021 dicen pon tus barbas a remojar porque tu vecino ya se las puso a cortar creo que es el orden de los factores no altera el producto como lo dije estuvo bien creo que se entendió pero aquí una cuestión muy importante es esta una cuestión muy importante es esta no solamente está previendo que no haya efectos de deducción y acreditamiento cuando se subcontrate personal también y lo puse para que se pueda leer en todo su contexto para que no le demos la mala lectura y no estemos espantando a nadie ¿no? dice cuando los trabajadores que el contratista proporcione o ponga a disposición del contratante entendamos esto que vamos a hablar entonces de servicios especializados porque eso si se va a poder hacer aquí está diciendo que no se puede llevar a cabo su contratación de personal bueno dice originalmente esos trabajadores hayan sido de el contratante y pasaron a ser del contratista mediante la figura jurídica que tú quieras no hay efectos de deducción y acreditamiento aunque lo estés haciendo correctamente y tengas ostentes el reconocimiento nombramiento como le van vayan a llamar constancia de que eres una empresa de servicios especializados y claro algo que ya estaba en la ley en la ley federal trabajo que es lo de lo de que no puede abarcar el total de las actividades ¿verdad? aquí dice no hay efectos de deducción y acreditamiento cuando los trabajadores que se provean o se pongan a disposición del contratante se abarque la totalidad de las actividades preponderantes justamente ese contratante ¿qué es lo que da pauta a esto que estamos viendo? responsabilidad solidaria porque esto va encaminado a que oye fiscalmente ya sabes casi te estoy diciendo que no hay efectos fiscales para ti no hay efectos fiscales para ti que estás llevando a cabo las actividades de su contratación de personal no pero también vamos actualizando el artículo 26 del código fiscal de la federación que dice son responsables solidarios y están en la iniciativa adicionando esta fracción 16 en donde dice las personas morales o personas físicas que reciban los servicios o contraten obras a que se refiere el artículo 15D del presente código a ver entonces este y quién con estas redacciones quién con estas situaciones no se va a asustar si es lógico que con esto alguien por ahí está diciendo aguas por favor ten mucho cuidado con lo que contratas hablando justamente de las cuestiones de riesgo que Juan Carlos nos compartía esto imagínense esto también tiene que ver un riesgo porque imagínense que estemos hablando realmente de servicios especializados que quien te va a prestar o va a poner a tu disposición esos trabajadores por servicios especializados ostenta la constancia de ser una de esas empresas que brinda tales servicios y resulta ser que viene una inspección de la secretaría del trabajo y dice ah no tú no eres de servicios especializados que va a suceder con todo lo que ya se llevó a cabo en cuanto a las operaciones no solamente sale afectado y es la misma situación que estamos observando para la cuestión de las facturas Prodecon no me dejará mentir qué pasa con aquellos que son los que utilizan las facturas verdad los adquirentes de los bienes siempre todo un tema en 69B verdad todo un tema pues esto es exactamente lo mismo también está obviamente en un estado de indefensión total quien vaya justamente a recibir esos servicios se percate absolutamente de todo lo necesario y resulta ser que al final del día digan como en las facturas ¿sabes qué? no las facturas que tú emitiste son de operaciones simuladas son de operaciones inexistentes aquí también no los servicios que prestaste nunca fueron especializados caray no hemos aprendido la lección no hemos aprendido la lección ¿por qué generar tanta incertidumbre jurídica en los contribuyentes? porque estamos hablando de los efectos fiscales que esto implica dígame si es para asustarse o no o sea dígame si estamos nosotros aquí exagerando en lo que estamos compartiendo además también claro por supuesto no podía ser de otra manera artículo 108 ¿verdad? del código los delitos de defraudación fiscal ¿sí? se va a considerar un delito de defraudación fiscal utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados ¿ya lo vieron? ¿ya lo vieron? o sea podemos darle justamente el tinte penal a esta situación si eso obviamente conlleva a de acuerdo los montos utilizados ¿sí? dice descritas en el artículo 15 de último párrafo de este código o realizar la subcontratación de personal a que se refiere el primer párrafo o sea tú nada más te atreves a llevar a cabo subcontratación de personal entonces eso califica como un delito de defraudación fiscal o calificará ¿no? otra vez no es no es para este espantar a los a todos estos contribuyentes que se verían involucrados en esto porque pues no se espantarían si yo les digo que derivado de esto ah mira están armonizando las leyes del impuesto de la renta y la ley del IVA ¿cómo? si el artículo 15 del propuesto dice que no se va a dar efectos de deducción o acreditamiento entonces es necesario y así está contemplado que en el artículo 28 de la ley de la renta si ese que dice no serán deducibles se está considerando adicionar una fracción la 33 para decir que bueno si estamos haciendo este tipo de este hipótesis estamos realmente haciendo su contratación de personal o si estamos diciendo que somos seres especializados y no lo somos no será deducible para efectos del ISR le ponen le ponen condiciones para que sí sea deducible o sea no nada más es oye es que sí realmente sí es un servicio especializado no por haber calificado ya con la seguridad de trabajo por ello ya tendría que ser deducible pues que no que no y esto lo toman del pasado que hubo en el pasado y fue en el pasado reciente porque apenas en 2019 estaba dentro de la fracción quinta del 27 de la ley del impuesto sobre la renta un tercer parrafito que decía oye tú quieres deducir en términos de subcontratación ah bueno pues entonces el contratista te tiene para que puedas deducir esos pagos te tiene que compartir los FDI los timbrados de nómina de esos trabajadores te tiene que dar la copia de la declaración de la retención de ISR por salarios incluso decía la del IVA o en esta iniciativa no contempla la declaración del IVA pero sí contempla el pago de cuotas sobre o patronales eso para que puedas deducir ah si el contratista ya están actualizando el tema de las sanciones si el contratista no entrega estos documentos al contratante porque antes era pues no te los entregaron sorry for you no es deducible y si no es deducible ni en cierre no es acreditable para efectos de IVA ahí quedaba todo y a buscar y ver por qué me defraudaron por qué me vieron la cara ese que se decía ser contratista y demás no ahora el contratista si se contempla que si no entrega estos documentos por cada documento prácticamente que no entregue si va a tener una multa que va de 150 mil a 300 mil pesos o sea hay una sanción importante que se está contemplando y para obligar para obligar a que el contratista cumpla bueno quienes acostumbran a hacer este abusos quienes acostumbran a hacer simulaciones quienes acostumbran a hacer actos ilícitos le buscarán la vuelta y demás hay que cuidar a los que necesitan de esos servicios especializados seguro seguro que sí entonces esto también alcanza a la ley del impuesto al valor agregado por qué porque pues obvio tiene que decir en el artículo cuarto que no se permite el acreditamiento si estamos hablando de su contratación de personal tiene que decir el artículo quinto que es el que nos dice las reglas del acreditamiento en específico en la fracción segunda nos tiene que decir que como requisito para acreditar el IVA hay que solicitarle al que nos está dando brindando los servicios especializados hay que solicitarle hay que solicitarle pues los timbrados de los FDI de los trabajadores hay que solicitarle la declaración de ISR retenido por salarios así como el pago de cuotas obrero patrones insisto ya no están contemplando ahí la del IVA qué les parece un tema un tema que de verdad tiene todavía varias cosas que decir pero no le estamos dando una mala lectura estamos diciendo a los empresarios cuidado porque ya estamos cayendo no solamente en sanciones pecuniarias de tipo laboral estamos cayendo en situaciones que pueden implicar un delito de defraudación fiscal en lo que es el código fiscal de la federación así que bueno ese es un tema que todavía tiene mucho por decir voy a terminar mi participación más platicando rápidamente qué pasa con esto de las devoluciones para si tienen algo algo que comentar en devoluciones simple y sencillamente parece que movieron este casi todos los artículos que tienen que ver ese 22 22b 22d en un momento lo que pasa es que al artículo 22 le agregan un párrafo y todas las referencias que tenían que ver con párrafos posteriores en otros artículos las tuvieron que actualizar no como en el 22b que decía lo que dice el sexto párrafo del 22 no pues como adicionaron uno nuevo pues ahora es el séptimo párrafo de acuerdo esos son los principales cambios pero aquí la cultura fiscal tiene que servirnos para decirle sobre todo a los más pequeños este contribuyentes que bueno muchas veces hay que hay que este recibir a ese notificador verificador del SAT porque es mucho más problemático decirle no aquí no es negarse negar que está que esa es la dirección que ahí está el contribuyente que está buscando porque imagínense ha pasado muchas veces que ese miedo dice no es que aquí no es le pone el estatus no localizado y cuando este contribuyente recibe un sueldo una nómina y presenta su declaración anual en el mes de abril resulta que pide se quiere meter a la devolución automática y le dicen que no oficialmente no tenían el sustento en la autoridad sino que ya saben con sus subjetividades decía no porque no te tengo localizado así pero en el código donde dice eso bueno pues eso es lo que están actualizando finalmente en este ya sabíamos que de si las autoridades fiscales deben devolver las cantidades pagadas indebidamente que procedan de conformidad a las leyes fiscales pero si se tiene el estatus de contribuyente no localizado esa es la la modificación que se hace se tiene por no presentada no es un rechazo de la devolución no es un rechazo simple y sencillamente no ha lugar al trámite ¿de acuerdo? así que lo que tiene que hacer el contribuyente es regularizar su situación en el RFC y volver a presentar una vez que ya con la ficha de trámite correspondiente solicitó una nueva verificación para que cambie ese estatus de no localizado y bueno precisiones nada más precisiones aquí un cambio un cambio interesante en la fracción cuarta del artículo 22D 22D sí porque es bueno dice si el contribuyente presenta varias solicitudes de devolución por un mismo tipo de contribución ahora la autoridad podrá ejercer facultades por todas las solicitudes o por cada una pero seguirá emitiendo una sola resolución una sola resolución y bueno y le dan 10 días más ya ven que al término de esto la autoridad en 10 días tenía obviamente que emitir esa resolución pues ahora va a tener 20 días para emitir dicha resolución insisto son unas precisiones bueno pues este eso es lo que a mí me correspondió este compartir espero que haya sido de utilidad es el principal propósito y los espero en estrategia intelectual mi programa lunes a las 9 de la mañana mi querido César adelante te cedo los micrófonos muchas gracias Félix voy a aprovechar sobre el tema de la subcontratación laboral en donde estamos actualmente digo sé que está está ahí la 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 propuesta no como tal todavía no no hay nada agotado yo sé que tú le das seguimiento estás prendido ahí a la gaceta parlamentaria a los parlamentos abiertos a todo 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 este las reuniones que tuvo recientemente iniciativa privada así es en donde estamos que hacia donde va que porque vemos en los periódicos que salió que los empresarios pues ya aceptaron la la propuesta pero qué fue lo que aceptaron o cómo está ahorita la situación es que están tratando de negociar o sea aceptar que finalmente se elimine pero lo que están pidiendo a cambio es que se dé un plazo por lo menos de seis meses para llevar a cabo una transición así como también de una vez metieron ahí en la mesa de negociaciones el limitar poner por lo menos un límite para el reparto de utilidades son situaciones que a los empresarios les interesa mucho entonces en qué parte estamos en qué no han logrado acordar ya el dictamen está en las diferentes comisiones cuando logren el acuerdo van a ser las comisiones de Hacienda y del Trabajo de la Cámara de Diputados las que van a incorporar al dictamen esos acuerdos y una vez que los incorporen de inmediato pasará al pleno para su votación y tendrá que seguir su curso lo que corresponde a las leyes fiscales como lo conocemos en su curso para que la Cámara de Origen tiene que ser la de Diputados la Cámara Revisora la de Senadores y saber en qué momento se hace oficial en el diario por parte del Ejecutivo para que sepamos cuándo entre el vigor en eso estamos muchas gracias Juan Carlos querías comentar algo si no brevemente me parece muy buena la plática gracias Félix la verdad es que es un tema de expresión muy interesante yo en el tema de la outsourcing nomás a mí me llama mucho la atención a las decisiones del gobierno que en cuanto tiene una sospecha de simulación o de fraude quieren prohibir todo y la prohibición en términos de derechos humanos no es tan sencilla o sea no es tan sencilla y me parece que una prohibición tan extrema tiene que ser la medida última de todas entonces un tema que se tiene que evaluar ya desde el punto de vista más constitucional es la la razonabilidad que tanto hemos llamado de las medidas nos pueden contestar en su momento que hay una modulación con los servicios especializados pero yo coincido con Félix que es claro el lenguaje puesto por el legislador es claro se deroga y se prohíbe entonces sí creo que es pertinente y creo que los transitorios generan esta problemática justamente de que entre que tengo la autorización en caso de ser obra especializada y tengo que hacer los pagos al contratista pues no hay mucha homologación entonces pues qué va a pasar con ese periodo entre el que está la autorización y no los pagos son deducibles y acreditables para efectos fiscales entonces creo que sí hay conceptos que debemos de cuidar en esa reforma que me parece que sí pasa efectivamente va a ser importante el análisis y sobre todo como decía Félix y decía esto bien César es estamos en un periodo de estar revisando y sobre todo planeando como dice él de manera administrativa no nuestras planeaciones rarísimas que se están haciendo yo la verdad es que me parece muy triste cuando se piensa que planear es estar buscando cómo evadir eso es trágicamente malo y este no es ni el espacio ni el foro creo que es interesante que sí veamos como dice Félix seamos conscientes y empecemos a establecer un modelo que haga pacífico la transición gracias totalmente de acuerdo mi estimado Juan Carlos totalmente de acuerdo quisiera aprovechar no sé si va a haber algún espacio de preguntas y respuestas pero yo tengo yo tengo una un cuestionamiento este esta modificación al artículo 22 pues seguramente afectará a muchos contribuyentes que por ahí traeran un saldo ya de cuatro años y por la circunstancia que sea no habían logrado la obtención de su saldo a favor en devolución o no lo habían hecho ni siquiera intentado la pregunta sería si existiera si pudiera existir alguna mecánica distinta a la solicitud de devolución para hacer un requerimiento formal de pago de manera tal que no estuviera en posibilidades de la autoridad el decidir si la considera presentada o no digo se me ocurre a lo mejor un requerimiento a través de un federatario público es decir si pudiera ser las veces un requerimiento formal si lo consideran así lo pongo ahí en la mesa si pudiera ser una mecánica para no estar expuestos a la discrecionalidad de la autoridad y que decida en su caso incluso si nuestro domicilio está localizado o no y derivado de ello pues rechazar o tener por no presentada nuestra solicitud de devolución y de alguna manera tener un respaldo es decir si me expongo pero si me dice que mi solicitud de devolución es no presentada pues yo ya hice un requerimiento formal me gustaría saber si ustedes le ven por ahí algún camino pues mira este lamentablemente todo lo que tiene que ver con la situación de no localizado yo preferí decir que es culpa del contribuyente por decir que ese no es el lugar por miedo por temor por lo que sea pero la mayor parte de la historia lamentablemente tiene que ver con que esos notificadores nunca llegaron con que esos notificadores finalmente no sé por las razones que sean y simple y sencillamente dijeron mira yo sí fui y no lo localicé no este dicen que ahí no es y eso obviamente siempre con esa misma subjetividad el SAT siempre piensa pues bueno es cuestión de que el contribuyente tenga que solventar dicha situación o sea yo lo que lo que veo aquí es realmente hay que decirle a los contribuyentes quién es ese problema hay que darle solución y ya ese sería mi punto de vista excelente muchas gracias bueno pues José Luis pues si gustas los temas siguientes son precisamente los que tú abordarías que es el tema del aseguramiento precautorio y el tema de la cancelación de certificados de sellos digitales excelente muchas gracias por ahí ya pueden visualizar mi presentación ¿verdad? sí adelante pues César muchísimas gracias por la invitación gracias a todos la verdad es que es un es un foro excelente me gustó mucho la invitación para comentar estos temas que son tan importantes y que y que interesan muchísimo entonces a mí me corresponde platicar de dos modificaciones a los artículos 40 y 40a y los artículos 17h y 17hbis que bueno me parece que es muy acertado por parte de la Provecon el haber identificado estos como temas para para comentar en este en este foro porque yo considero que serán de los temas que más asuntos le van a traer a Provecon para el año que viene en el sentido de que pareciera o todo pareciera indicar que el el artículo 40 y 40a digo pareciera que va a ser utilizado como como fue utilizado el artículo 17h y 17hbis con la intención pues de de hacer una recaudación y antes de de entrar en materia me gustaría platicarles que la la forma en que se o la dinámica que tendrá la exposición es identificar qué es lo que se modificó de la de la de los artículos que les acabo de mencionar y bueno pues hacer una crítica porque si no de nada serviría vamos a hacer la crítica o los detalles que le vemos a estas a estas a estas modificaciones y a especular un poquito y pues ahí me disculpo a lo mejor un poco por insistir en a lo mejor la la posibilidad que tiene la autoridad de de manejar de forma discrecional incluso desviar un poquito sus actuaciones pero bueno pareciera que tomando de alguna manera los los las definiciones de presunciones atendiendo lo que ha ocurrido en años anteriores pudiéramos presumir que estas disposiciones también serán utilizadas para estos fines cuando vimos cuando vimos la exposición de motivos cuando estuve leyendo la exposición de motivos de la de la modificación al artículo 40 y 40a pareciera digamos retomando retomando los conceptos que dio Juan Carlos en relación a la a la a los temas que estuvimos comentando respecto de la simulación absoluta y simulación relativa pareciera que dentro de la de la motivación expresada existiera una simulación relativa en el sentido de que pareciera que el objetivo real de la de la modificación no puede no pudiera estar expuesto en ese documento me pareciera yo creo que realmente tiene un una finalidad más allá de lo que se expresó dentro de la propia motivación ustedes recordarán tiene aproximadamente dos años que la autoridad ha estado haciendo invitaciones a los a los a los edos haciendo invitaciones para que acudan las personas que han recibido cantidades por concepto de asimilados a salarios y estas personas han estado siendo invitadas y muchas de las veces acuden a la invitación acuden a la invitación las personas pero que no hay alguna no hay alguna repercusión es decir pueden o no acudir a la a la cita pueden o no entregar la documentación que le solicita la autoridad y hasta ahí se ha quedado lo cierto es que la autoridad ha generado un listado grande considero de de contribuyentes que se encuentran en esa situación es decir contribuyentes que tuvieron operaciones con los famosos EFOS y contribuyentes que han recibido ingresos por conceptos de asimilados a salarios y que muy probablemente si lo considero yo serán serán sujetos de este nuevo procedimiento o de este procedimiento que establece el artículo 40 y 40a al ser requeridos de información que pues probablemente los contribuyentes no puedan o no quieran entregar entonces esto es lo que quisiera comentar en relación a estos temas entonces me parece que el artículo 40 y 40a referente al aseguramiento precautorio de bienes de terceros en específico lo relativo a las cuentas bancarias me parece que será utilizado por el servicio de administración tributaria como lo ha hecho con los con los sellos digitales es decir como una manera de amenaza en el caso de que no se le presenten los documentos que solicita la propia autoridad que muchas de las veces muchas de las veces lo que solicita lo que requiere la autoridad es la presentación de las declaraciones complementarias por ejemplo en donde se le quiten efectos a esos comprobantes cuando tienes operaciones con EPOS por ejemplo y realmente pues para el particular en este caso como se denomina el tercero pues prácticamente sería imposible o sería realmente complicado el presentar esa documentación y pareciera que con ese simple hecho de no poder representar incluso que se le presente la explicación de por qué no presentar esas declaraciones que se le exigen daría lugar a que se le pudieran asegurar precautoriamente sus bienes en específico lo relativo a las cuentas bancarias bien en principio vamos a comentar qué es lo que se modificó relativo al artículo 40 y se reformó la fracción tercera del artículo 40 para incluir como sujetos del aseguramiento precautorio a los terceros relacionados tanto con el contribuyente como los responsables solidarios en esta misma fracción tercera se incluyó una cláusula habilitante para que sea el SAC quien establezca a través de reglas de carácter general los requisitos y condiciones en los que se ejercerá esta atribución esta fue una propuesta o modificación que hizo la Cámara de Diputados hoy día pues prácticamente serán todos a todas las personas a quienes se les pudiera aplicar este artículo es decir a los contribuyentes a todas las personas que mencionan el artículo 26 en sus 18 fracciones y lógicamente aquellos terceros que en un momento veremos más que cómo pudiéramos definir a estos terceros y la razón la razón de que se incluya a estos terceros como sujetos de ese aseguramiento precautorio decía los diputados que ya existía o ya ya se preveía que fueran sujetos de este aseguramiento precautorio y la intención fue homologar el artículo 40 con el artículo 40 considerando que según la la lectura que hacían los diputados ya existía la posibilidad que a estos a estos sujetos terceros también pudiera inmovilizarse o en este caso asegurar sus bienes pero yo yo considero ya voy en la parte de la de la crítica que que no era necesario me parecía que no no era necesario es decir no no el artículo no fue creado para ello me parece que el artículo 40a tenía el objetivo de cuando se iniciaban facultades de comprobación si existía la posibilidad de que la persona quien iba dirigida el ejercicio de las facultades se 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 pudiera evadir se pueda pudiera abandonar el domicilio con la intención de asegurar el correcto pago de las de las contribuciones pues el la autoridad pudiera asegurar esos bienes con la intención de que en el asegurar que de alguna manera se pagará el crédito fiscal que eventualmente se pudiera generar se generar derivado de las facultades de comprobación pero en el caso en el caso de los terceros me parece que en ningún momento habrá un crédito fiscal que pudiera o debiera ser asegurado de forma precautoria lo que nos lleva a mencionar por lo menos a mí a concluir que realmente este esta modificación trae consigo pues la intención de exigir documentaciones o exigir documentación como pudiera ser les repito la declaración complementaria que se pudiera presentar para quitarle quitarle efectos a los comprobantes fiscales y de esa manera obtener la recaudación que requiere el servicio de administración tributaria de esta manera me parece que se desvirtúa un poquito el sentido que tenía este artículo 40 digo 40 pasamos entonces se ha se ha especulado un poquito a quién a quién debíamos considerar un tercero algunas personas piensan que los terceros que habla de este artículo 40 son sólo aquellos que mencionan la la exposición de motivos es decir aquellos que tuvieron operaciones con empresas facturadoras de operaciones simuladas o que recibieron sueldos como asimilados a salarios a mí me parece que que esta esta visión digamos que no es tan correcta incluso están en espera de las las reglas de carácter general que se dice que dice el propio artículo que serán emitidas y que y que esperan que en ella se contenga la definición de terceros yo creo que ya existe una definición que hizo la Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia que se menciona en la en la en la pantalla en relación a que menciona que los terceros son todos aquellos con el que contribuyente principal hubiese celebrado algún tipo de operación o transacción de manera tal que ahí los engloba y existe me parece una interpretación clara de lo que se refiere el tercero yo considero que esta la descripción o las reglas que se emitan no no darán una definición de lo que se debe entender por tercero sino que simplemente y que en efecto pudiera dar un tipo de tranquilidad a las personas es que se indique a qué tipo de personas que ya se consideran terceros estarán dirigidas a este tipo de acciones lo que dijeron los diputados es que la cláusula habilitante se establece para si se establece con la intención de determinar requisitos y condiciones en que se da dicha atribución y con lo cual se cumple el principio de seguridad jurídica en tanto que el destinatario de la norma conocerá las consecuencias de su oposición al ejercicio de las facultades de la autoridad fiscal al mismo tiempo que fijará límites para la actuación de dicha autoridad con el que se evitará la discrecionalidad a mí me parece por ejemplo el hecho de que en las reglas se establezca que la no presentación de los documentos que solicite que la autoridad dará lugar al aseguramiento precautorio de sus bienes pues no abonan mucho al principio de seguridad jurídica porque la norma pues ya lo establece nos dice qué ocurre en caso de que no se presenten o no se atiendan los requerimientos o incluso en caso de que estuviese no localizado el contribuyente en una presentación que ocurrió creo que la semana pasada PRODECON expresó que estará muy atento a vigilante a que esta norma sea aplicada de acuerdo a la motivación que estaba contenida en la iniciativa y yo creo que sí será así yo creo que sí será así estarán muy atentos pero además estarán recibiendo creo yo pues muchas quejas como ocurrió como ocurrió en años anteriores en relación con los sellos digitales con la cancelación de los sellos digitales yo creo que estarán recibiendo muchas muchas quejas de cómo se estarán aplicando esta medida y creo yo que PRODECON hará como lo ha hecho una excelente una excelente participación en la resolución de estos problemas pero qué bueno que efectivamente PRODECON ya expresó que su idea es que efectivamente esta medida solamente sea aplicada a aquellos contribuyentes para los que se que se se creó es decir solamente para aquellos que presentaron operaciones con con EFOS y aquellos que recibieron sueldos o ingresos por concepto de sueldos como asimilados a salarios ahora qué es lo que se modificó en relación con el artículo 40a del código fiscal de la federación y se modificó la fracción primera en inciso A y se cambió el término de no localizado por no localizable hace unos días escuchaba también otra presentación en donde nos establecía pues que ya había quedado claro estos dos conceptos y desde media la tarea cuando estaba presentando o estaba tratando de arrancar mi presentación pues que pareciera que existen algunos criterios divergentes entre entre el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Suprema Corte de Justicia de la Nación la primera de ellas la segunda sala nos dice que la frase no localizable corresponde a los casos en los que no sea posible encontrar a la persona en su domicilio fiscal al momento en que se presenta el notificador y por su parte la segunda sección de la sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa nos dice que no sea localizable lo cual debe entenderse cuando existan elementos o datos de los cuales se desprenda que es imposible de realizar la notificación en el domicilio porque no puede encontrarse o se desconoce su paradero pareciera pues que pues no coinciden en que debe entenderse por no localizable y no localizado incluso como lo vamos a ver en el propio artículo 40a en dos diferentes fracciones en una en una habla del no localizado y en otra habla del no localizable lo cual no sé si se les quedó atrás esa palabra o esa modificación o prácticamente dijeron para intentarle darle gusto a los dos tribunales en una digo esto y en una digo por si no se entiende de esta manera lo digo que es no localizado y en otra no localizado y finalmente la idea es que con cualquiera de dos que se llegara a aplicar el resultado es que es posible para la autoridad en caso de que no localice al contribuyente el poderle asegurar sus bienes de forma precautora se incluyó también una excepción para no agotar la imposición de multas y el uso de la fuerza pública en la fracción primera inciso D y es en el caso de que se detecten envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas con marbetes o precintos alterados otra cuestión que se modificó es que se incluyó un párrafo en la fracción segunda que establece que a los terceros el aseguramiento precautorio de sus bienes o negociaciones se realizará hasta por la tercera parte del monto de las operaciones o actos o actividades que dicho tercero realizó con el contribuyente o con el responsable solidario o del monto que la autoridad fiscal pretenda comprobar con las solicitudes de información o requerimientos de documentación a mí me parece a mí me parece que la parte final no tendría por qué ser no le veo la razonabilidad de esta disposición y como les digo los apunto con la intención de especular un poco se pudiera prestar al abuso por ejemplo hubo asuntos de invitaciones el año anterior que debimos atender a personas que habían recibido ingresos por concepto de asimilados a salarios que recibían desde luego como les menciono la invitación por parte del SAT y no les pedían que se aclararan no le pedía aclarar las operaciones realizadas con una empresa en específico sino les pedía aclarar la cantidad del total de ingresos de un ejercicio de sus ingresos del ejercicio a mí me parece que en este punto siguiendo lo que dice la norma pareciera que el aseguramiento de bienes al no cumplir el requerimiento que pudiera hacer la autoridad podría venir no sobre el total de las operaciones que llevó a cabo con la empresa que le pagó los asimilados a salarios sino por el total de ingresos o por lo menos así dice la disposición y creo yo daría la posibilidad que la autoridad lo pudiera aplicar a rajatabla es decir tal cual lo establece la norma también se modificó la fracción tercera y con ello el orden de prelación para el aseguramiento precautorio lo primero que podrá asegurar son los depósitos bancarios y eso independientemente de su naturaleza la excepción es la única excepción es la cuenta individual de ahorro para el retiro seguimos también se modificó el penúltimo párrafo en su fracción tercera para señalar que procederá al aseguramiento de cuentas cuando los sujetos no sean localizados y ahí es donde les menciono en la fracción primera nos establece nos establecía lo que es no localizable para incluir en la fracción tercera la expresión no localizados insisto no sé si por ahí existió el error o finalmente están en espera de que pudiera ser definido con mayor detalle considerando estas dos criterios divergentes aunque sabemos pues que el criterio de la Suprema Corte será el que deberá prevalecer sin embargo bueno solamente para señalarlo les comento que en la disposición se establece estos dos estos dos conceptos estas definiciones es decir no localizado y no localizable y parece que los utilizan como sinónimos entonces habría que analizar o verificar cuál fue la razón si finalmente fue un error o es que si tiene alguna algún trasfondo de esta esta que pareciera un error entonces también lo establece el hecho de que se podrá asegurar en este caso lo más preocupante las cuentas bancarias cuando haya sido sancionado en dos o más ocasiones por lo que establece la como infracciones el artículo 85 en su fracción primera que es esencialmente oponerse a que se practique la visita en el domicilio no suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales y aquí me gustaría nuevamente especular pareciera que que pudiéramos estar tranquilos aquellos terceros que somos ya dijimos pues todos o podemos ser terceros en el sentido de que si no estamos no localizados o no localizables de acuerdo como aquí a aplicar la autoridad pues no tendríamos problema entonces por ese grado podríamos estar todos tranquilos pero insisto en el ejemplo en el que a un Edo se le exija a través de requerimientos que podrá hacer la autoridad que años anteriores por lo menos dos años atrás los hacía a través de invitaciones nos ha llegado seguramente a nuestros clientes donde nos pide que dado que tuvieron operaciones con tal EFO que se encuentran en listas definitivas pues lo que solicitan es que se presenten las declaraciones complementarias quitándole los efectos a esos comprobantes fiscales y bueno pues normalmente lo que hacía la autoridad bueno se tiene la invitación en muchas ocasiones se en muchas ocasiones se acudía y pues expresaban los argumentos que uno podía o que deseaba expresar y en ocasiones pues hasta ahí se quedaba la cosa en espera de que la autoridad pudiera o no iniciar facultades de comprobación directamente a los EDOS pero lo que queda aquí es que me parece que pudiera ahora tener una nueva forma de que la autoridad pudiera atacar este tipo de problemáticas es decir ya no hacer invitaciones sino hacer requerimientos formales para la presentación de las declaraciones en donde se le quiten efectos y que resultará desde luego en el pago de contribuciones hasta en dos ocasiones yo lo asemejo mucho al procedimiento que se encuentra regulado hoy en día en el artículo 41 fracción segunda y que estuvo muy en voga hace aproximadamente 4 o 5 años en donde se hacían los requerimientos si el particular no atendía esos requerimientos para la presentación de declaraciones pues determinaba un crédito yo creo que aquí me parece que pudiera ser utilizado de la misma manera te requiero hasta en dos ocasiones no me presentas se generan las multas pero en la tercera ocasión lo que ocurrirá es que te podré asegurar las cuentas bancarias por la no presentación de los documentos que legalmente te puedo exigir que en este caso son las declaraciones que debieron ser presentadas quitando el efecto a los comprobantes fiscales ok y continuo también se hicieron ajustes al procedimiento para el aseguramiento de bienes en este caso en primer lugar se previó que la entidad financiera o sociedad cooperativa en ningún caso podrá negar al contribuyente en la información relativa a la autoridad que ordena el aseguramiento esto me parece una disposición acertada porque los contribuyentes anteriormente cuando recibían o se daban cuenta de que su cuenta estaba asegurada inmovilizada o como se le quisiera denominar pues tendría que acudir al banco a la entidad y casi siempre se encontraban con un no se puede porque efectivamente pues tenían la restricción a poder dar ese tipo de información y bueno pues estaba ahí en búsqueda de que si el gerente es mi primo que tengo una prima que sale con uno de los cajeros y ahí empezaba con las cuestiones para intentar obtener la información de quien aseguró las cuentas y derivado de ello poder iniciar con algún ejercicio de defensa para poder desbloquear o desinmovilizar las cuentas bancarias del contribuyente me parece que es una decisión acertada de manera tal que el contribuyente ya podrá acudir a la institución y esta se le deberá de informar qué institución o qué dependencia fue la que ordenó el aseguramiento de las cuentas también se indica que los bienes se consideraron asegurados desde el momento mismo en que se practique el aseguramiento precautorio bueno pues es una respuesta que efectivamente muchas de las veces durante el aseguramiento realizado por ejemplo a través de un acta de visita pues en lo que llegaban a las oficinas los visitadores ya el particular o el a quien se le había dirigido esa acción de la autoridad pues ya estaba haciendo algún tipo de acto jurídico que le permitiera sacar de su patrimonio ese bien que en su caso le habían asegurado y con eso pues tratar de salvar con esta disposición se evita esta situación por lo menos se intenta evitar esa situación considerando pues que pudiera haber una repercusión penal en el caso de que se intentara seguir con estas acciones que pretendían evadir este acto de autoridad también también se amplía el plazo de 3 a 20 días para que la autoridad notifique el aseguramiento y la conducta que le originó en caso de aseguramiento de cuentas el paso ocurre a partir de la comisión que corresponda informe a la autoridad aquí ya lo veo un poquito más complicado en el sentido de que si de por sí el particular estaba en mucha desventaja en el sentido de que cuando se trataba de inmovilizaciones por ejemplo derivadas de la no localización de contribuyentes pues pasaba un tiempo largo sin saber cuál había sido la razón por la cual se habían asegurado los bienes nos encontramos con esta situación que los bancos no le decían no le decían qué autoridad había ordenado el aseguramiento de cuentas y bueno en este caso lo que ocurrió es finalmente establecen un plazo que será de 20 días pero lamentablemente este plazo correrá a partir de que la comisión en este caso a lo mejor la Comisión Nacional Bancaria de Valores le informe al SAT que efectivamente se reasexualizó un aseguramiento lo que nos lleva a un plazo realmente bastante largo considerando que la comisión tiene hasta tres días para informar a la autoridad y luego los 20 días que tiene la autoridad para poder notificar al contribuyente o a quien se le ha asegurado los bienes pues me parece que es un plazo excesivo en el cual el particular estará a la expectativa de que alguien le diga qué es lo que está ocurriendo ok en esta parte me gustaría comentar algunos criterios jurisprudenciales que nos pudieran ayudar para comprender qué elementos debe de tener esta nueva disposición para no para no caer en la en la violación a nuestro derecho de seguridad jurídica este artículo 40 ya ha sido bastante analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con sus diversas en relación con las diversas descripciones que han tenido en los en el correr de los años por ejemplo en relación al a la a la disposición que estuvo vigente hasta febrero de 2013 el pleno de la Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia que se menciona señaló que violaba el derecho a la seguridad jurídica o que el aseguramiento no era una medida idónea porque el fin de la norma no se puede lograr por otros medios y no es proporcional por no existir correspondencia entre el fin buscado y los efectos perjudiciales que generan en ese entonces les debo recordar el artículo establecía la posibilidad que la autoridad decidiera qué medida de apremio aplicarle al contribuyente es decir no existía la obligatoriedad por parte de la autoridad o para la autoridad de seguir un orden específico esta disposición fue modificada en diciembre de 2013 y entró en vigor en enero de 2014 y también fue analizada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí ya cambió un poquito su perspectiva en indicar que no no violentaba el derecho de seguridad jurídica y nos decía que permitía concluir que el aseguramiento precautorio era una medida idónea por ser razonable cuando se impide el acceso al lugar se haga uso del auxilio de la fuerza pública únicamente para permitir el acceso al lugar correspondiente y de esa manera iniciar o continuar con el ejercicio de la facultad de comprobación y especialmente es proporcional porque el aseguramiento de bienes no procede de forma automática y subsecuente sino que requiere agotar previamente otras medidas de apremio tendentes al mismo fin pero de menor afectación intenté buscar no localicé algún criterio relativo a esta esta posibilidad de exceptuar el orden que establece el artículo 40a en el caso por ejemplo de que estuviesen no localizados los contribuyentes pero me pareció importante comentarles que los criterios es decir los criterios que ha ya generado la la Suprema Corte de Justicia pues nos dan un caminito nos dan unas reglas que deberán que deberemos seguir para el análisis de este artículo y verificar si se cae en el supuesto en donde ya la autoridad declaró que el artículo pudiera o no violentar el principio o el derecho de seguridad jurídica por último y creo yo que si este este criterio será por lo menos de análisis obligatorio en próximas fechas es que ha mencionado la Suprema Corte de Justicia de la Nación la segunda sala en la jurisprudencia que se menciona que la multa impuesta con base en el artículo 40 a fracción segunda debe contener los motivos por los que la autoridad considera actualizado el caso de excepción previsto en el párrafo segundo y las razones por las que no se siguió el orden a que refiere el párrafo primero me parece que este criterio jurisprudencial válidamente pudiera ser aplicado ahora a la posibilidad que tendría la autoridad de asegurar por ejemplo cuentas bancarias en donde ese acto de autoridad en donde nos notificaran de las razones por las que se dio debía estar plenamente justificado porque se consideró que estaba actualizada el caso de excepción y las razones por las que no se pudo acudir no se realizó de alguna manera el uso de fuerza pública o la imposición de sanciones para lograr su objetivo bien como voy con tiempo porque ya me perdí un poquito ¿vamos bien? vas bien mi estimado vas bien ¿sí? unos minutos más ahí voy adelante ok entonces vamos a platicar que realmente la modificación al 17H y 17H visa es cortita pero vale la pena que la comentemos sigue siendo preocupación la posibilidad de que te cancelen sellos o te restringan de forma temporal tus sellos insisto creo que son las dos medidas que la autoridad utilizará y que nos podrá tener así en una como decías en alguna conferencia pues te cierran la cortina o te secuestran al niño y de alguna manera lo único que queda es hacer lo que te pide la autoridad en uno de los casos es te cancelo tus sellos te restringo tus sellos no te permito la operación porque no puedes facturar y por el otro lado también pues de alguna manera te restrijo tu operación al no poder seguir tu actividad normal por no poder hacer pago proveedores por no poder recibir pagos por tener tus tus cuentas aseguradas ¿sí? entonces pasamos con las modificaciones que tuvo el artículo 17H del código del código fiscal de la federación se adicionaron las fracciones 10 y 12 11 y 12 anteriormente incorporadas a las fracciones 4 y 10 del artículo 17H del código fiscal de la federación y con esto se dejará sin efectos de inmediato el certificado de sellos digital para aquellas empresas que facturan operaciones simuladas es decir EPOS que ya se encuentran en listas definitivas y aquellas que efectuaron la transmisión de pérdidas fiscales en forma indebida es decir en ambos casos que ya se agotaron los procedimientos establecidos tanto en el 69B como en el 69B también se reformó el párrafo sexto para cambiar de 3 a 10 días el plazo que tendrá la autoridad para resolver los casos de aclaración que presenten los contribuyentes con relación al artículo 17H del código fiscal de la federación debemos de mencionar que se agotaron se derogaron más bien las reacciones 4 y 10 y con esto se dejarán sin efecto de inmediato los certificados de sellos digitales para EPOS y también para las personas que efectuaron la transmisión de pérdidas de forma indebida insisto los procedimientos establecidos en el 69B y 69B en este caso la lógica que tuvo esta modificación es que según la expresión de motivos en ambos casos a los particulares a quien se les aplicó este procedimiento dentro de él ya se les había dado su derecho de audiencia es decir se había permitido que estos aportaron las pruebas y hicieron los argumentos que creyeran necesarios para desvirtuar la presunción que les permite hacer a la autoridad estos dos artículos del código fiscal de la federación y claramente estaba validada ya desde 2015 por la suprema corte de justicia de la nación en la jurisprudencia que se menciona y que es el rubro de procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones el artículo 69B del código fiscal de la federación que lo prevé no contraviene el derecho de audiencia en efecto también el tribunal federal de justicia administrativa también ha señalado en la en la tesis de rubro procedimiento de operaciones inexistentes la visita domiciliaria tramitada con posterioridad a este solo tiene como objetivo reversar los efectos de los comprobantes fiscales cuya materialidad no fue demostrada efectivamente en los casos que se resolvieron por lo menos en el tribunal federal de justicia administrativa han sido asuntos en donde a un EFO se le había ya agotado el procedimiento del 69B y después se le inició una visita domiciliaria y lo que se resolvieron en esos asuntos que dieron lugar a este a este presidente del tribunal fue que efectivamente ya se le había dado su garantía de audiencia o derecho de audiencia ya había intentado o no porque también pudiera haber la preclusión del derecho dentro del procedimiento a demostrar la materialidad de las operaciones que hubiese sido realizada y para el caso de que no se hubiese logrado desvirtuar esa presunción pues se entendía que se encontraba firme esa determinación y por tanto ello no habría lugar de manera tal que pues tiene mucha lógica el sentido de para qué permitirle en el procedimiento del artículo 17 de HB a una empresa que venía de una lista definitiva de 69B el permitirle volverle a permitir a esa empresa el que siguiera generando facturas el tiempo que durara para la autoridad para resolverle su planteamiento en el procedimiento del 17HB entonces pues parece lógica la la modificación también se reforma el segundo párrafo del artículo 17HB para establecer un plazo de 40 días hábiles para que el particular presente su solicitud de aclaración para subsanar o desvirtuar las irregularidades detectadas en la restricción temporal de los sellos efectivamente la intención es identificar un plazo que tendrá el particular para poder desvirtuar o para intentar aclarar o subsanar las irregularidades que fueran detectadas me parece correcto me parece bien que se ha identificado un plazo pero este plazo pues lleva consigo el que si no se acude en estos 40 días pues habrá la preclusión del derecho es decir se habrá agotado la posibilidad de ejercer su garantía de audiencia en este procedimiento de 17HB y desde luego pues viene la pregunta que seguramente la han escuchado ya bastante entonces ¿qué le queda para esa persona en donde no acudió en esos 40 días hábiles? y bueno ya lo establece ya lo establece la establece la posibilidad de esa persona que se le canceló de forma definitiva su sello acudir al procedimiento que establece el artículo 17H y entonces lo que lo que quedaría es que si precluyó el derecho a subsanar o desvirtuar los motivos de la restricción temporal pero queda la oportunidad de acudir al procedimiento del artículo de 7H párrafo sexto para subsanar las irregularidades y de esta forma en el plazo que ahora será de 10 días que tiene la autoridad para resolver respecto de su planteamiento podrá decidir si se le otorga o no un nuevo sello entonces mis estimados creo que es todo lo que lo que puedo comentar respecto de estos temas insisto me parece que serán importantes y que los vamos a mencionar creo yo mucho el año que viene y la PROVECON seguramente estará muy atenta y con mucho trabajo con relación a estos asuntos muchas gracias Luis bueno no sé si respecto de estos temas tengan algún comentario Juan Carlos Rubén Félix si mi estimado César gracias por la por la plática y nada más complementar una situación que ahora que justamente hablas de esa modificación a ese segundo párrafo del 17HBIS porque al día de hoy te restringen temporalmente el sello y pues cuando tú quieras puedes iniciar la solicitud de aclaración eso ya de ti cuando quieras iniciarlo y demás pero si ahorita te están diciendo que para el año siguiente te van a dar 40 días hábiles contemplen los contribuyentes la regla 2-2-15 la regla 2-2-15 fue modificada en la primera modificación esa que está en el diario oficial de la federación del día 12 de mayo ahí lo pueden encontrar le adicionaron un par de párrafos y uno de ellos es de verdad lamentable o sea con esa subjetividad con la que hemos hablado que actúa la autoridad con Juan Carlos y hemos platicado de varias situaciones bueno pues resulta ser que ese párrafo que adicionaron en la regla 2-2-15 dice que si pues la autoridad observa que no tienes pruebas suficientes argumentos suficientes para subsanar o desvirtuar usted lo va a considerar como no presentado ¿por qué digo esto? o sea es como si no hicieras el trámite ¿por qué digo esto? porque imagínate un contribuyente que el día 30 el día 35 hábil quiere solicitar la aclaración y le dicen ¿qué crees? pues no no, no, no no presentaste pruebas suficientes ni argumentos y se te terminan los 40 días por no haber hecho antes por no haber estado enterado antes y entonces ahora resulta que te vas a otro procedimiento porque ya no es restricción temporal ya es revocación ya es cancelación ¿a poco no José Luis? Sí, desde luego es un tema que incluso abordamos hace algunas semanas en otra plática Prodecon también agradezco la invitación esa que no lo pude agradecer en su momento pero efectivamente lo que comentábamos es que deberemos estar muy atentos a las respuestas o las no respuestas que dé la autoridad en relación a los planteamientos casos de aclaración en el sentido que bueno ya existe por ahí un criterio de la de la corte del tribunal de justicia administrativa en el sentido de que la respuesta que se ve a los casos de aclaración son susceptibles de poder ser repudidas a través de recursos de revocación o juicio de nulidad entonces lo que lo que cambió es decir le decía en la práctica anterior lo que cambió un poquito en relación a la perspectiva que teníamos años anteriores era que bueno pues teníamos varios momentos para poder acreditar el que efectivamente se adquirieron los bienes o los productos que aparan los comprobantes fiscales pero ahora finalmente si nosotros ya sean el procedimiento del 69B o ya sea una invitación o ya sea porque nos restringieron nuestros sellos y nosotros intentamos acreditar que efectivamente se adquirieron los bienes si tenemos una respuesta muy bien yo creería que incluso si la tienen por no presentada a pesar de la regla pudiéramos por esta jurisprudencia que existen los criterios del poder judicial del tribunal válidamente acudir al recurso o juicio de nulidad pero también en el caso de que no haya respuesta que también he conocido de casos en los que en los que no hay respuesta ya podemos considerar o irnos al plazo que establece el artículo 37 y considerar que si no me responden en tres meses la respuesta fue negativa y también haber la posibilidad de que nosotros acudamos al medio de las meses entonces sí efectivamente deberemos estar muy muy atentos a estos casos de aclaración que muchas de las veces los dejábamos ahí decíamos bueno pues yo ya le dije a la autoridad ya le intenté acreditar pues ahí verá ella y no le veíamos ningún problema en que se quedara así el asunto ahora sí debemos estar muy atentos en el caso de que exista esa respuesta o no la hay gracias nada la orden gracias no sé si hay algún otro comentario por parte de Juan Carlos o maestro pero más herraría del tema famoso perdón César es el punto de cómo se hacen modificaciones para generar digamos la preclusión fáctica no jurídica de los plazos en facultades de gestión o sea los 30 días para el 69B los plazos de subsanar ya la Prodecona también ha generado muchos criterios sobre que no hay un tema de carga preclusiva jurídicamente pero el problema es cuando se genera en la práctica la cancelación y la cancelación te va a llevar a un esquema de defensa vas a defenderte pero no vas a tener una suspensión que te libere el proceso entonces la sanción te puede llevar a una a una obstaculización del mecanismo entonces ahí yo creo que sí es importante también poner énfasis en cómo se están generando plazos en facultades de gestión que tienen trascendencia pero que en la cuestión más práctica fáctica sí generan un problema de defensa y de efectividad en la defensa muy importante y muy interesante tu comentario Juan Carlos muchas gracias bueno pues a continuación es un tema cortito voy a hablarles de las modificaciones que en realidad son pocas pero importantes en relación a los acuerdos conclusivos voy a compartir pantalla permítanme un momento por favor bueno un poco en lo que se basa la 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 reforma al artículo 69 c del que tiene que ver con los acuerdos conclusivos señalaban que la autoridad ha detectado que se ha utilizado y así es lo que dice la expresión de motivos que los contribuyentes han utilizado los acuerdos conclusivos o por lo menos algunos de ellos para intentar o buscando alargar los plazos e intentar que la autoridad pues caiga en alguna cuestión en la cual se le vayan venciendo los plazos dentro de las revisiones y también que se utilizaba como un medio para evasión yo sinceramente no veo que así sea digo evidentemente pues habrá alguno que otro contribuyente que lo haya utilizado de esa forma pero incluso pues en cuanto se detecta por parte de las delegaciones y de la propia oficina central que no hay una auténtica voluntad por parte de los contribuyentes pues se cierran los acuerdos conclusivos realmente creo que como tal exista ese riesgo o por lo menos no de manera genérica no de manera generalizada en la mayoría de los contribuyentes y bueno atendiendo un poco a eso nos vamos a la tarea dentro de con de verificar cuáles son las causas o motivos por los cuales los procedimientos de acuerdos conclusivos duran más de seis meses para nosotros el tiempo promedio de un acuerdo conclusivo es digamos no debe durar más de seis meses y aquellos que llegan a durar más de seis meses tenemos otros que es por alguna de estas razones que se están revisando más de un ejercicio en una misma solicitud de acuerdo conclusivo que en el expediente se tramita en el que se tramita se acumulan nuevos expedientes es decir por el cúmulo pues es claro que se se lleve más del tiempo normal que es el de seis meses que cuando una autoridad solicita información a la Comisión Nacional Bancaria de Valores o realiza una compulsa a su área normativa también nada más en el trámite de lo que es la consulta en la normativa suele llevarse pues por ahí de un mes y medio también cuando un contribuyente cuando interviene como apoyo al área al área de auditoría el el área de precios de transferencia o también cuando las observaciones de la autoridad implican una entrega voluminosa de información y documentación ahí ahí pueden ver la diapositiva ¿verdad? Sí, claro sí se ve ok permítanme bueno esta es un poco las cifras a nivel nacional de lo que se ha tramitado en cuanto a acuerdos conclusivos importante bueno rescatábamos nosotros el monto de lo que se ha recaudado gracias a los acuerdos conclusivos 13 mil millones 200 13 mil 212 mil 303 millones esto es a nivel nacional yo preguntaba o más bien nos hacían la pregunta precisamente en la anterior conferencia a la que se referencia José Luis que creo que era precisamente con el colegio de notarios de aquí de Puebla y me cuestionaban en relación a la delegación bueno precisamente en cuanto a lo que toca a la delegación estas son cifras que tenemos con corte a noviembre del 2020 por parte de los acuerdos que se han tramitado únicamente en esta delegación que corresponde a los estados de Puebla y Tlaxcala se logró recaudar la autoridad 826 millones en virtud de de todos aquellos asuntos que se tramitaron aquí en la delegación pero otra cifra importante y que no habíamos considerado y que pues también digo evidentemente además es el objetivo del acuerdo conclusivo el poder apoyar a los contribuyentes es el monto de las cifras que se habían aclarado y esta cifra es únicamente respecto de los asuntos que se llevan en esta delegación Puebla a Tlaxcala que bueno pues se llegó a aclarar por parte de los contribuyentes un monto de hasta 15 mil 179 millones entre acuerdos conclusivos que se han tramitado desde enero del 2014 que es cuando inició esta figura hasta noviembre del 2020 evidentemente bueno aquí están contempladas pues todas las cifras porque reconocemos que también hay algunas cifras que que sabemos que bueno son insostenibles algunas de esas observaciones porque a lo mejor se trata de de montos que están duplicados hasta triplicados por actividades que realizó la la contribuyente y que se encuentran a lo mejor este la autoridad está señalando los los depósitos bancarios que tuvo la 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 contribuyente pero además no sé lo que se encuentra los registros contables y por eso a veces este se duplican o hasta se triplican cantidades pero bueno pues evidentemente pues son parte de las observaciones y es lo que también es al monto que hemos llegado en cuanto a rubros aclarados y únicamente respecto de asuntos tramitados en esta en esta delegación Puebla Tlaxcala vamos a pasar a la siguiente bueno en cuanto a las modificaciones bueno se establecen dos límites uno temporal y otro en cuanto a supuestos o causales de improcedencia para el acuerdo conclusivo primero bueno comentar bueno se limita el plazo para la presentación de la solicitud del acuerdo conclusivo se sigue señalando esto digo no es novedad esto ya venía señalándose bueno actualmente así se establece en el artículo que se podrá presentar en cualquier momento el acuerdo conclusivo y ahora señala que con un límite de hasta 20 días primero me detengo en el comentario de la frase de en cualquier momento ya que pues en realidad no se trata de en cualquier momento porque el propio artículo más adelante lo lo limita porque señala que es siempre que la autoridad haya hecho una calificación de de hechos o omisiones es decir evidentemente el contribuyente deberá de tener ya por parte de la de la autoridad alguna calificación de hechos o omisiones que se lo que se le haya dado a conocer de cualquier forma nosotros consideramos que y para este 2021 va a tomar mayor relevancia el primer momento en el que la autoridad da a conocer hechos o omisiones al contribuyente dentro de un procedimiento de fiscalización pues es el acta de comparecencia que se encuentra contenida o contemplada en el artículo 42 ante penúltimo y penúltimo párrafo pero desafortunadamente los casos los asuntos que nos han llegado cuando el contribuyente acude a un acuerdo conclusivo basándose en los hechos o omisiones que lo dieron a conocer a través de esta acta de comparecencia ha sido muy problemáticos porque o por lo menos en algunas de las autoridades que tenemos aquí en Puebla en realidad en realidad los hechos o omisiones se los dan a conocer de manera verbal o el contribuyente comparece hace anotaciones de los montos a lo mejor de los rubros que le dan a conocer pero como tal en el acta que levantan únicamente señalan que se le dieron a conocer y no desglosan pues qué conceptos o qué montos entiendo obviamente que no se trata de una de un oficio de observaciones de una última acta y mucho menos de una liquidación y que por lo tanto no pretendo que esté pues fundamentada ni mucho menos pero sí al ser una obligación que se señala en el artículo 42 ante penúltimo y penúltimo párrafo entiendo que la autoridad el único medio por el cual válida y oficialmente entrega esta información al contribuyente pues deberá de ser vaya puede ser a través de forma escrita o algún correo no sé pero sí de una forma indudable en la cual se le esté se advierta que se le está dando a conocer estos estas hechos o omisiones y los montos sin embargo bueno no es así y lo que ocurre es que cuando finalmente contesta la autoridad en algunas de las ocasiones ha ocurrido que pues señala que pues que distinto de lo que señala el contribuyente los hechos o omisiones que se le dijeron en la comparecencia a la cual acudió pues no son esos o que faltan o que son distintos y regularmente terminamos por cerrar el acuerdo conclusivo momentáneamente esperamos a que la autoridad le notifique oficio de observaciones o le levante acta final por ejemplo y entonces sí a partir de ese documento es que nos vamos ya al acuerdo conclusivo pero ya para el 2021 pues ya no va a ser posible porque ya nos están ahí señalando que bueno únicamente se podrá solicitar el acuerdo conclusivo a partir de los 20 días siguientes a a que ocurra alguna de estas tres supuestos según el tipo de revisión que se esté llevando al contribuyente que se le haya levantado el acta final en el caso de las visitas domiciliarias que se haya notificado el oficio de observaciones o que se le haya notificado la resolución provisional esto para en el caso de las revisiones electrónicas señalaba yo que para nosotros va a ser muy importante este oficio de comparecencia porque evidentemente bueno se están reduciendo los tiempos actualmente el contribuyente tiene hasta el último minuto del hasta el último segundo del último minuto para presentar su solicitud de acuerdo conclusivo siempre que no se le haya notificado la liquidación en cualquiera de los casos en cualquiera de los tipos de revisiones de hecho pues hemos tenido muchos casos en los que habiendo notificado el citatorio el contribuyente viene presenta su solicitud de acuerdo conclusivo y suspende los plazos y la autoridad no puede seguir con la notificación de la liquidación por eso es que es muy importante y PRODECOM va a estar insistiendo en que se cumpla con la formalidad de la debida entrega de este levantamiento de acta de comparecencia para que en este se le den a conocer de manera indudable cuáles son esos hechos o omisiones para que de esa forma pues el contribuyente pues pueda tener más tiempo y poder preparar y no le sea anugatorio su derecho a poder presentar el acuerdo conclusivo pasamos a la siguiente bueno esto es nada más una observación en cuanto a la diferencia que existe suponiendo y considerando lo que señalaba en cuanto al acta de comparecencia el tiempo que va a tener un contribuyente que está siendo revisado a través de una revisión de gabinete distinto del que va a tener aquel que esté siendo revisado a través de una visita domiciliaria porque como sabemos bueno nos señala el artículo 42 ante penúltimo y penúltimo párrafo que deberá de dar a conocer la autoridad esta acta de comparecencia con un plazo de por lo menos 10 días previos al oficio de observaciones desde ese momento nosotros entendemos que ya tendría el contribuyente conocimiento de los hechos u omisiones y nos señala ahora para 2021 que tendrá hasta 20 días hasta 20 días después de levantada el oficio de observaciones entonces digamos no es que necesariamente por lo menos el contribuyente va a tener el plazo de 10 días considerando pues estos de 30 días perdón considerando este plazo de 10 días que nos señala el artículo 42 ante penúltimo párrafo a partir del cual conoce en la comparecencia del contribuyente de estos hechos u omisiones y considerando el plazo que tiene la autoridad para el levantamiento o la notificación del oficio de observaciones se sumarían ahí 20 días más por lo cual en este caso el contribuyente tendría un tiempo por lo menos de 30 días para preparar su solicitud de acuerdo conclusivo cosa distinta en el caso de los de las visitas domiciliarias el plazo se alarga no necesariamente es que pues que haya alguna cuestión gravosa en contra del contribuyente por existir estas estos distintos términos sin embargo bueno va a ser únicamente ahí la mención de que pues si si es mayor el tiempo que va a tener el contribuyente que se le está revisando a través del método de visita domiciliaria que el de la revisión de gabinete aquí como vemos en el caso de la revisión de visita domiciliaria de igual forma bueno nos señala el artículo 42 que se le dará a conocer al contribuyente el acta de comparecencia también a partir de 10 días anteriores al levantamiento de la última acta parcial sin embargo aquí lo que señala el nuevo plazo para la presentación de la solicitud de acuerdo conclusivo no toma como base la última acta parcial sino el acta final entonces considerando que el contribuyente tiene hasta 20 días posteriores para presentar solicitud de acuerdo conclusivo una vez levantado el acta final sumando los tiempos que hay por lo menos el contribuyente tendría por ahí un plazo de hasta 50 días para preparar su solicitud de acuerdo conclusivo también una cuestión que nos parece interesante es en el caso tanto de la revisión electrónica como de la visita domiciliaria el contribuyente al establecerse ahora el plazo de que el contribuyente podrá tener 20 días hasta 20 días para presentar su acuerdo conclusivo consideramos que la autoridad deberá poner atención a no notificar la resolución definitiva en el caso de la revisión electrónica ya que la propia legislación le da la oportunidad de notificarla después de transcurridos los 15 días de notificada la resolución provisional en realidad si ahora la ley le señala que tendrá hasta 20 días después de notificada la resolución provisional pues entonces la autoridad no podrá notificarla al día 16 sino tendrá que esperarse a que transcurra los 20 días para que en dado caso de que el contribuyente no presente solicitud de acuerdo conclusivo bueno entonces ya podrá notificar su resolución definitiva igual digo en el caso del oficio de observaciones no hay tanto problema porque pues precisamente coinciden los plazos de los 20 días pero en el caso de la visita domiciliaria también la autoridad digo que regularmente no lo hace de forma tan expedita pero si deberá de esperar una vez levantado el acta final deberá de esperar que transcurran esos 20 días con el fin de dejarle la posibilidad la oportunidad al contribuyente de presentar su solicitud de acuerdo conclusivo y no antes es decir deberá dejar que transcurran esos 20 días y no notificar antes esta liquidación a consideración de un servidor bueno en cuanto a las limitantes en cuanto a los supuestos digamos de improcedencia se agregan algunos algunos no entiendo muy bien porque cuál es la intención creo que era claro que a lo mejor es únicamente como para pues dejar dejarlo más en claro no procede a la solicitud de acuerdo conclusivo en contra de los siguientes casos cuando es la verificación de procedencia de devoluciones bueno de hecho aquí tenemos precisamente en la delegación dos asuntos en donde nos presentaron solicitudes de acuerdo conclusivo actualmente en este 2020 y se consideraron improcedentes ya que si bien el alegato o lo que nos señala el contribuyente es que se trata de una revisión que está que tiene el fundamento del artículo 42 fracción 2 o fracción 3 bueno pues sí pero en realidad este fundamento se tiene porque es porque no existe como tal un procedimiento a través del cual se pueda pueda la autoridad llevar a cabo esta verificación de los saldos de las devoluciones pero en realidad se trata el sustento digamos de ese tipo de revisiones está lo encontramos en el artículo 22 y 22D y en realidad a partir de ese tipo de revisiones no es que la autoridad vaya a determinar algún crédito o como tal la situación del contribuyente en cuanto a la omisión de impuestos y en razón de ello es que pues no no se han considerado incluso actualmente pues se consideran improcedentes y bueno para el 2021 pues ya se está aclarando que también serán improcedentes ya de forma expresa igual en el tema de compulsas entendemos que pues si bien lo que se determine a partir de la práctica de una compulsa pudiera afectarle a este tercero pues en realidad esta afectación no la verá hasta que no se le practique como tal a este tercero ya como sujeto directo una revisión y por la misma razón es que también actualmente no es procedente los acuerdos conclusivos en contra de este tipo de revisiones y bueno pues también lo vienen aquí a añadir dentro de este 69C como un supuesto de improcedencia los casos que si de hecho actualmente hemos recibido varios asuntos de cumplimentación de resoluciones y sentencias actualmente si son procedentes pero a partir del primero de enero del 2021 ya no serán procedentes las solicitudes de acuerdos conclusivos respecto de aquellos casos que vengan en los que se hayan anulado por ejemplo la liquidación y que dentro de la sentencia o dentro de la resolución del recurso de revocación se señale o se imprima determinado efecto y se ordene por ejemplo a la autoridad fiscalizadora que reponga a partir del levantamiento de la última acta o de alguna de las actas parciales cuando se está efectuando este procedimiento en cumplimiento a estas sentencias si es procedente actualmente el acuerdo conclusivo no obstante como el artículo 69f que habla de los plazos que suspende la presentación del acuerdo conclusivo no contempla los correspondientes al plazo de los cuatro meses para la cumplimentación aunque es procedente si ha sido muy complicado en muchas de las ocasiones el poder llevar este tipo de acuerdos conclusivos porque la autoridad no tiene las garantías no tiene la suspensión lo cual implica una responsabilidad como servidores públicos el no poder llegar o no poder elaborar la cumplimentación dentro del plazo y evidentemente pues suele complicarse ese tipo de acuerdos conclusivos generalmente vienen contribuyentes de acuerdos conclusivos en cumplimiento en complementación únicamente cuando pretenden en realidad el beneficio de la condonación de multas y pretenden ya regularizar su situación fiscal generalmente también bueno señala ahí otro supuesto que transcurrido el plazo de 20 días después de levantar el acta final o notificado el oficio de observaciones o de la resolución provisional pues no será procedente el acuerdo conclusivo aquí bueno ya comentamos que desde mi punto de vista también para el caso de las revisiones provisionales y para el caso de las visitas domiciliarias la liquidación la autoridad deberá de esperar a que transcurran esos 20 días a fin de dejarle el espacio al contribuyente de si quiere o no presentar acuerdo conclusivo y otro de los supuestos es el tema de los CEFOS se señala que no será procedente la solicitud de acuerdo conclusivo respecto de contribuyentes que se encuentren en los supuestos del segundo y cuarto párrafo del 69B del código fiscal aquí y así este comentario también lo retomo en las conferencias que tuvo la anterior titular la licenciada Diana Bernal en estrategia intelectual que nos invitó el maestro Rubén Félix ella decía y entiendo yo que el comentario es en relación a la forma en la que está redactada porque señala pues que no será procedente el acuerdo conclusivo respecto de aquellos contribuyentes que se encuentren en los supuestos del 69B pero pues en realidad nunca ha sido procedente el acuerdo conclusivo contra el 69B aunque bueno más bien lo que entiendo yo que lo que quiere decir es que no será procedente el acuerdo conclusivo respecto de aquellos contribuyentes que estén siendo objeto de algún acto de fiscalización entiéndase de los señalados en el 42 fracción 2 fracción 3 fracción 9 y que además se encuentren ya dentro de la lista ya sea como provisionales o definitivos porque incluso habla de los párrafos segundo y cuarto y no podrán ellos acceder al beneficio que otorga el que pueda acudir el contribuyente al acuerdo conclusivo regularmente no ocurre digo generalmente primero agotan el procedimiento del 69B y bueno si ese contribuyente ya estuviera en el 69B y después le ejercen el 42 fracción 2 o fracción 3 pues evidentemente ya no podrá él acceder al acuerdo conclusivo salvo algunos casos excepcionales que nos ha tocado ver en donde a lo mejor ya está pronto a caducar facultades lo hacen de forma simultánea ambos procedimientos pero pues entender que cada uno en realidad pues se trata de procedimientos independientes y entiendo la crítica que se hacía que escuchábamos en aquella conferencia respecto a la forma en la que está redactado sin embargo creo que lo que se debe entender es precisamente es que no será plausible que algún contribuyente que esté siendo auditado y que ya haya o que ya se encuentre o que se encuentre en el listado o provisional o definitivo no podrá acceder al procedimiento del acuerdo conclusivo pues de forma muy general para no 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 extenderme mucho estos son son los puntos más importantes que rescato respecto del tema de acuerdos conclusivos me gustaría no sé si tienen algún comentario por parte de José Luis Félix o Juan Carlos ninguno mi estimado César muchas gracias yo brevemente para no no extendernos tantos en el tiempo en el tiempo me parece me parece adecuada la la reforma en relación a los acuerdos conclusivos porque realmente ha sido una figura de que ha causado mucho beneficio a los contribuyentes y si hubiese por parte de de la autoridad alguna alguna algún cuestionamiento por el mal uso de ella de este de este procedimiento pues de alguna manera con estos cambios se están evitando el que se siga esa perspectiva de manera tal que digo no hubo mucho mucha mucho problema con esto no se vacina mucho problema para los particulares el que puedan acudir en los plazos que ahora se establece y finalmente pues deja de darse mal por parte de la autoridad de manera tal que puedan continuar con este este procedimiento que insisto ha causado muchos beneficios ha creado muchos beneficios incluso para el propio SAT de acuerdo a las cifras que mencionaste al principio de tu presentación es todo muchas gracias José Luis bueno pues si gustan pasamos ya únicamente pues al cierre del evento son todos los temas que tenemos evidentemente digo fue muy larga la jornada no tocamos todos los temas pero bueno hay mucho más y pues estaremos seguramente en los próximos días y en los próximos meses tendremos más noticias estaremos viendo cómo cómo se va desenvolviendo y cómo se van aplicando todas estas reformas y bueno pues ya únicamente agradecerle a Luis Ramírez agradecerle a Eric Axel su participación y agradecerles infinitamente también ahí a bueno hago también entrega de tenemos por aquí unos de forma virtual unos reconocimientos para el maestro Juan Carlos de Obeso Orenday Juan Carlos muchas gracias no un gusto o sea te agradezco mucho por la invitación solamente recordarles a todos que están escuchando que pues ante este miedo y el riesgo primero tranquilidad y ante arbitrariedades la defensa pero la defensa entendida como un combate de arbitrariedad no como una vacuna al abuso o al mal ejercicio y creo que la PRODECON tiene una gran importancia en generar esos esquemas tanto tranquilidad como defensa el modelo que planteé de la propuesta era explicar el contexto aunque claro coincido con Félix y con José Luis y con todos de que hay esquemas de defensa que tenemos que explorar y cuidar y les agradezco a todos y espero que estén bien de salud también entrego el reconocimiento virtual al maestro Rubén Félix Rubén muchísimas gracias por tu apoyo por todos tus comentarios y pues todo el apoyo que hemos recibido también por parte de la PRODECON tengo activado el micrófono no hombre de verdad muchas gracias siempre 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 que podamos platicar y que sea en beneficio de los contribuyentes para que estén debidamente informados para que nuestros colegas hablando de los contadores hablando de los profesionales tengan elementos para desarrollar muy bien su trabajo creo que será algo que valdrá muchísimo la pena y siempre por lo menos de mi parte por lo menos de parte de la empresa que yo dirijo que es Estrategia Intelectual ahí estaremos mi estimado César y agradezco ha sido un honor de verdad compartir con ustedes Luis José Luis Juan Carlos de verdad ojalá que esta no sea la última vez que tengamos una interacción de verdad estamos aquí a la orden y ha sido un verdadero placer mucho gusto muy buena tarde claro que sí muchas gracias y también agradecer al maestro José Luis García Segura por todos tus comentarios y además bueno todas las participaciones también en las que nos has apoyado muchas gracias José Luis muchas gracias muchas gracias César pues te agradezco muchísimo las invitaciones la verdad es que es un gusto participar y poder presentar o comentar estos temas que son tan importantes de verdad los felicito fueron excelentes participaciones la información que nos dieron pues es muy productiva nos va a servir mucho y finalmente es de actualidad y estuvo perfectamente presentada felicitaciones perfecto pues muchísimas gracias por favor ahora sí que quien bueno no sé si pudieran pasarnos su presentación para podérselas hacer llegar a los a las personas que que nos la pidan por favor si nos la pueden si nos pueden mandar un correo a delegacionpuebla arroba prodecon.gob.mx nada más que nos diga el correo que nos piden la la presentación y nosotros vamos a ahora sí que a aglutinar a conglomerar las cuatro presentaciones y se las enviaremos a ese mismo correo todo gusto claro que sí cuenten con ello perfecto muy buena tarde gracias muy buenas tardes hasta luego hasta luego bye un saludo y un saludo un saludo